Campo Abierto Televisión es un medio de comunicación que ha destacado por apoyar el posicionamiento estratégico de marcas y organizaciones ligadas al mundo agroindustrial nacional, manteniendo una identidad única dentro de los canales nacionales. Campo Abierto Televisión tiene como principal objetivo poder construir vínculos entre el público e instituciones públicas y privadas de los diferentes lugares del país, potenciando el orgullo de ser chileno. Campo Abierto Televisión cuenta con activas redes sociales, sitio web con señal online permanente y diferentes canales que mantienen un vínculo más cercano con el público, llegando a contar con más de 10.000 seguidores en Instagram. Campo Abierto Televisión es el canal rural de Chile. Campo Abierto Televisión es un!! Campo Abierto Televisión astrugio Web SRI Noтоs line... Complex ¡Gracias por ver! Estamos en el esfuerzo del día a día, donde cada mañana cuenta, donde contar con un equipo de trabajo es importante y que ni la distancia o el clima será un factor que nos detendrá para llegar a disfrutar de aquello que nos une, nos identifica y apasiona. Somos Italkal. Somos más de 20 años en el campo chileno. Somos más de 20 años en el campo chileno. Marca la diferencia. Repara campeones por medio de la nutrición con... Suplementos Revolta. Suplementos funcionales para la salud y bienestar de su caballo. Conozca nuestros productos y sus aplicaciones. www.revolta.com www.revolta.com Donada las válveras como la alimentaria. Son's más de 20 años. Conozco o 32 años en el campo. A wentz nacional. Bueno, ahora me lloro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Punto bueno! De noche te vengo a ver por no venir de mañana. Y solo quiero decirte, ábreme la puerta Juana. De noche te vengo a ver por no venir de mañana. Y solo quiero decirte, ábreme la puerta Juana. Ay, sí, sí. Ay, amor. Oído suelto en la tacada, dos puntos malos. Olvida de Malaya tu corazón, Malaya tu corazón. Ay, Malaya, ¿no? ¡Búnele! ¡Búnele! Así fue, anoche por irte a ver, entre por el gallinero. Y por demorarte tanto, me ensució el gallo, el sombrero. Ay, sí, sí. Ay, sí, sí. Carrera, corrida, dos puntos buenos. Y trato me asolvidar. Corre la cullera número dos de la Asociación Osorno. Corre la cullera número dos de la Asociación Osorno. Un punto bueno. Un punto bueno. Dos puntos malos. Sí, 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 sí. Hay dolor. Ingrato me asolvida, Malaya tu corazón, Malaya tu corazón. Amén. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida. Cinco puntos buenos. Corre la collera número tres de la Asociación Colchagua. Criado está dictado segundo. Con los jinetes Diego Pacheco y Ricardo Álvarez en Zafira y Estelita. A la puerta, criadero Manantiales de Pelarco. Infante y Araena sobreparan. Mena y Vidal a la guay. Punto bueno. ¡Acompañito! ¡Y se va! Redondas son las monedas para que ruedas tijeras. Los billetes son papeles para que emprendan el vuelo. La plata es para gozarla y yo, y yo por gozarla muero. Con el oro se compra de todo. Tres puntos buenos. Con la plata las penas se matan. Con el cubre se da que beber. Linda es la vida, lindo el querer. Solo el cariño no se ha de vender. Con el cubre se da que beber. Linda es la vida, lindo el querer. Solo el cariño no se ha de vender. Eso no se ha de vender. Tres puntos buenos. Oído suelto en la tajada, dos puntos malos. El pobre cuando se muere. Con tierra que ha tapado. Olvida si lo han querido. Y lo que ha pedido fiamos. Trabaja para no ser pobre. Pero gasta demasiado. Con el oro se compra de todo. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corre la collera, cuatro de la Asociación Talca Oriente. Gol. Trieros manantiales de Pelarco. Los guinetes Rufino Hernández y Pedro Fuentes en Lautaro y Estrago. A la Puerta Infante y a la Vena. Vena y Vidal se preparan. Salame y vuelta a la guay. Un punto bueno. Un punto bueno. Caballo derecho en zona de postura, cero puntos. ¡Bravo! 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 Un pa-ja-ja, un pa-ja-ja. Un pa-ja-ja. Accidente en la tacada, cero puntos. ¿Qué es eso? ¡Bravo! 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 Cero punto. Carre la corrida, un punto bueno. Corre la collera número 5 de la Asociación Melipilla, con los clientes Francisco Infante y Johnny Aravena en Estupendo y Rescoldo. A la puerta Mena y Vidal, Salamey Huerta se prepara, criadera Pincoya al agua. Palabra que no sabía que ya no ibas a volver, se me han pasado los días esperando como ayer. Vamos fuerte, vamos fuerte, saludo. El motivo del cruz, el motivo del muerte. Ahí tenías que ser tú. Corazón, ya no le llores, el llorar de quien te sirve, ya no vale la pena, sufrir por un imposible. Corazón, así es la vida, cuando se ama con delirio, damos todo lo que somos, y a cambio nos dan olvido. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, ocho puntos buenos. Corre la collera número 6 de la Asociación Maipo Norte, con los clientes Francisco Mena y Branco Vidal en Sacafilo y cambió mi suerte. A la puerta Salamey Huerta, criadera Pincoya se prepara, alcalde Yordóñez a la huerta. ¡Joder! 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 Palabra que no sabía que ya no ibas a volver, se me ha pasado la vida, esperando tu querer. ¡Joder! Punto bueno. Palabra que no sabía que después de amarte así, me cariño... ¡Joder! 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 Tres puntos buenos. ¡Joder! ¡Joder! de que te sirve ya no vale la pena sufrir con un imposible corazón así es tres puntos buenos cuando se ama con delirio damos todo lo que somos y acá que nos han olvidado corazón ya no le llore tres puntos buenos carrera corrida 10 puntos buenos corre la cullera número 7 de la asociación río cautín con los jinetes carlos alamey davis huertas en presencia y callejera a la puerta criadero pinco y alcalde y ordoñe se preparan criadero ñamara a la guay un punto bueno cuatro puntos buenos cuatro puntos buenos atención señores corredores que participarán en la segunda serie libre de dos puntos malos se les comunica a los señores corredores que participarán en la segunda serie libre de que la serie mañana partirá corriendo a las siete de la mañana en punto se reitera el aviso a los corredores que participarán en la segunda serie libre de que la serie comenzará a correrse a las siete de la mañana en punto cero punto carrera corrida tres puntos buenos corre la collera ocho de la asociación osorno criadero pinco y con los jinetes germán varela y raúl araño en eusebio y risueña a la puerta alcalde y ordoñe criadero ñamara se prepara a raño y barro a la guay un punto bueno sus cuatro patitas fueron corriendo tras el novillo sus cuatro patitas fueron corriendo tras el novillo al llegar a la bandera cero punto cero punto cero punto Y que les toquen la fortuna, ganaremos esta corrida, y que les toque la fortuna, Torito. El novillo no fue inquinchado, cero puntos. Y si a un amor le echo el lazo, es pa' que nunca me olvide, la traigo hacia mis brazos, para ganarle el que envíe. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera nueve de la Asociación Valdivia. Con los quinetes Fernando Alcalde y Diego Ordoñez, en el pituto y afortunado. A la puerta, criero, ñamara, araño y barro, se preparan, criadero, agua de los campos y maquina, al aguante. Si me tocan las fortunas, ganaremos esta corrida. Un punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, ocho puntos. Bueno, no le toro todavía. Señor Capatás, enderecemos la bandería. Humberto, hay un tarro allá debajo de la última noticia. Vamos corriendo. Corre la collera número diez de la Asociación Quillota, criadero, ñamara, los jinetes Pablo, aninati, Antonio, apablaza, incomotú y cariño, perdido. A la puerta, araño y barro, criadero, agua de los campos y maquina, se preparan, criadero, rocío de luna, al aguante. Puesto y morde con huesillos, tondo que otrora fue blanco. Punto bueno. Cero punto. Cero punto. Punto. Cuarenta, cuarenta cobres. Te vas por las cantes, mote con huesillos. Te ves orgulloso. Dejas el potrillo. Tal vez algún día en vaso elegante. En sitios de moda te sirvan con guantes. Tal vez algún día en vaso elegante, en sitios de moda te sirvan con grande. A la puerta, criadero Agua de los Campos y Maquina. Criadero Rocío de Luna se prepara, criadero Matacurí a la huay. El mote se amontonaba entre liensos y papeles y sus granitos dorados. Palambres, paniniers, en la canzuda de Grega, venida de Talagante. Pérdidos en la jalea, ricos, huesillo, tragado. Pérdidos en la jalea, ricos, huesillo, tragado. Pérdidos en la jalea, ricos, huesillo, tragado. A Tajano definida, cero. En vaso elegante, en sitios de moda te sirvan con guantes. Tal vez algún día en vaso elegante, en sitios de moda te sirvan con guantes. Puesto mote con huesillos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera número doce de la asociación Santiago Sur. Criadero Agua de los Campos y Maquina. Con los jinetes, Miguel Zunino y Mario Mayén, soy seco y carreteado. A la puerta, criadero Rocío de Luna. Criadero Matacurí se prepara. Caroy Pabeja a la vuelta. Un punto malo. Raspada, cero punto. Cuatro puntos buenos. El novillo no fue enquinchado, cero puntos. Carrera corrida, tres puntos buenos. Corre la collera número trece de la asociación Maipo Norte, criadero Rocío de Luna. Con los jinetes, Francisco Matas y Claudio López, en dicha y bondadoso. A la puerta, criadero Matacurí. Caro y Pabeja se preparan. Criadero Muticao, a la vuelta. Punto bueno. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Ahora sí. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Mucho amor nunca bueno. Mejor decir despacito. Diciendo, no puedes, mijito. Bueno, el cilantro Pero no tanto Pero no tanto No se olvide, oiga Carrera corrida Once puntos buenos Corre la collera Catorce de la asociación Yule, criadero Mata Curí Con los finetes Nicolás Figueroa y Joaquín Herrera En Peluzón y Amigo Fui A la puerta Caro y Pabez Criadero Muticao Se repara Y en Cosqui Carrasco A la vuelta Un refrán De no por tu Punto bueno Tenga el ojo siempre a la mano Sobre todo cuando alguno Va cortando por los años Los amores Todos juntos malos Apuraditos se van Si es entraor el arabo Cantenle al tiro el refrán Si es entraor el arabo Cantenle al tiro el refrán Mucho amor nunca es bueno No más que pa' cargar llanto Mejor decir despacito Despacito Diciendo no pues mi quito Bueno el cilantro Bueno el cilantro Pero no tanto Pero no tanto Cuatro puntos vuelos Cuatro puntos vuelos Tres puntos buenos Tres puntos buenos No más que pa' cargar El сильно No más que pa' cargar Y Y Y Y Y Carrera corrida, 6 puntos buenos. Corre la collera 15 de la Asociación Curicó. Con los jinetes Sebastián Caro y Roberto Pabez en afanoso y al tiro. A la puerta Criadero Muticao. Bien, Cosqui y Carrasco se preparan. González y Villera a la guayta. Punto bueno. Cuatro puntos. Cuatro puntos buenos y un punto malo en la mala entrega. ¡Vamos! ¡Vamos! Accidente en la atajada, cero. 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 Caminito que sabes de mis angustias, cuéntale si es que pasas de mi dolor, camino confidente de mis amores. Ah, Tajano definida a cero punto. Si tú no se lo dices, le diré yo. Carrera, corrida, un punto malo. Corre la collera número 17 de la Asociación Melipilla, con los jinetes Maxi Enkoski y Jorge Carrasco en consentida y convenida. A la puerta, González y Villela. Génselet y Troncoso se prepara. Criadero Don Rene a la hua. Las siguientes colleras, vamos haciendo ingreso a la media luna con el 21, Núñez y Tapia. 22, Wongia, Bogatún. 23, Criadero Ramagüeco. 24, Toledo y Ortega. 25, Allende y Yayet. 26, Núñez y Olivares. 27, Abarca y Lucabeche. Punto bueno. Dijeron punto malo. 28, Silva y Silva. 29, Criadero Risco Blanco. 30, Criadero Vista Volcán. 31, Rego Yaro. 32, Criadero Santa Teresa de Culenco. 33, Fernández y Palma. Atajada no definida, 0 puntos. 34, El Tit y Maggi. 35, Criadero Palmas de Peña Flor. 36, Melo y Loaiza. 37, Almendras y Almendras. 38, Criadero Reserva del Putre. 39, Mesa y Gol y Colegas. Noillo suelto en la atajada, 2 puntos malos. Y con el 40, Navarro y Navarro. 38, Criadero. 36, Criadero. 39, Bay 2021. 38, Para Dida. 38, Gabo. Tres puntos buenos. Le diré yo. Se prepara Muñez y Tapia a la vuelta. Punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. 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 Tres puntos buenos Carrera corrida Cuatro puntos buenos Corre la collera veinte De la asociación Ñuble y Cordillera Criado Don Rene Con los jinetes Pedro Molini Richard Espinosa en buen cantor Y refranero A la puerta Núñez y Tapia Juan y Buhantum se preparan Criado Rama Huey Juan y Buhantum Caballo derecho en la tajada Cero Criado Rama Huey El que toma limonada Habiendo vino en la mesa El que toma limonada Habiendo vino en la mesa Es como el que tiene novia La mira y nunca la besa Dicen que me quieres con el alma y vida Pero me la juegas cuando hay ocasión Dicen que me quieres con el corazón Pero me la juegas cuando hay ocasión Tres puntos buenos Tres puntos buenos Los hombres se asemejan a los sellos de una carta Los hombres se asemejan a los sellos de una carta Dicen que no se asemejan a los sellos de una carta Mientras no se les pica No van donde se les manda Dicen que me quieres con el alma y vida Pero me la juegas a las escondidas Dicen que me quieres con el corazón Pero me la juegas cuando hay ocasión Dicen que me quieres con el corazón Pero me la juegas cuando hay ocasión Carrera corrida 6 puntos buenos Corre la collera 21 de la Asociación Valle Santa Cruz Los jinetes Francisco Núñez y Mauricio Tapia En Rosario y Buen Amigo A la puerta Y Bujantú Criero Rama Hueico se prepara Toledo y Ortega a la hueca Un punto bueno Dos puntos buenos En Volturo un punto malo Tres puntos buenos Carrera corrida 5 puntos buenos Corre la collera 22 de la Asociación Arica Itala Los jinetes Caringón y Andrés Bujantú En Relinda y Vieja Loca A la puerta Criero Rama Hueico Toledo y Ortega se preparan Allende y Allende Cuenta cerquita También los botes Para pasear Punto bueno Caballo derecho, cero. De paseos tan hermosos que los turistas disfrutarán, de paseos tan hermosos que los turistas disfrutarán. Cero punto. A orillas del río Maule, espero con impaciencia los barcos que ya salieron y vuelven a su querer. Carrera corrida, un punto, bueno. Corre la collera 23 de la Asociación Ñuble, criadero Rama Hueico. Corre la collera 23 de la Asociación Ñuble, criadero Rama Hueico. Los chinetes César Ramírez y Juan Alberto Delgado en Costurera y Guaraca. A la puerta Toledo y Ortega. Allende y Allende se preparan. Núñez y Olivares a la huay. Un trabueno. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero. 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 Cero punto. Cero punto. Cero. Un punto bueno. No le di toro todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos Corriendo Corre la collera 24 de la Asociación Meripilla Con los jinetes José Manuel Toledo y Gustavo Ortega Encantagallo y el Consuelo A la puerta Allende y Allende Núñez y Olivares se reparan Arque y Luca Veche a la vuelta Un punto bueno Tres puntos buenos El novillo no fue en Quinchado Cero puntos Yo soy como muchos dicen Un guasorra libertino A mí no me cuentan cuentos Cero puntos No les cambio mi destino A mí no me cuentan cuentos No les cambio mi destino Me gusta cantar con ganas Bailar con quien se me antoche Bailar con quien se me antoche Y piro me hará la diabla Aunque el diablo se me enoje Aunque el diablo se me enoje Carrera corrida Cuatro puntos buenos Corre la collera 25 de la Asociación Talagante O los jinetes Francisco y Juan Pablo Allende En elegante y rotolacho A la puerta Núñez y Olivares Abarca y Luca Veche se preparan Silva y Silva al agua Trabajo de cocinero Y también de chacarero Trabajo de cocinero Y también de chacarero Punto bueno Cero punto Cero punto Aunque el diablo se me enoje Aunque el diablo se me enoje ¡Háganle! Cuatro puntos buenos Carrera corrida Ocho puntos buenos Corre la collera 26 de la Asociación Norte Grande Con los jinetes Javier Núñez y Eduardo Olivares En hojalera y Don Jerónimo A la puerta Abarca y Luca Veche Silva y Silva se preparan Criadero Risco Blanco al agua Un punto malo Un punto malo Un punto malo Prefiero ser libertino Prefiero ser libertino Es la vida que yo adoro Fuere zona Prefiero ser libertino Es la vida que yo adoro Cero punto Me gusta cantar con ganas Bailar con quien se me antoje Me gusta cantar con ganas Bailar con quien se me antoje Y viro mierda la diablo Aunque el diablo se me antoje Aunque el diablo se me antoje Cero punto Cero punto Cero punto Carrera de la Corrida, un punto malo. Corre la Coyera 27 de la Asociación El Libertador. O los jinetes, Luis Abarque y Filadelfio, Luca Vechen, destacado y Quillay. A la puerta Silva y Silva. Críadero Risco Blanco se prepara. Críadero Vista Bolja, Anahuaite. Un punto bueno. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Críadero Risco Blanco. ¡Aplausos! 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 Puntos buenos Corre la collera 28 De la asociación cordillera Los jinetes Franco y Juan Francisco Silva En Pulpería y Mireya A la puerta Criadero Risco Blanco Criadero Vista Volcán sobre para Corre Goyaro A la vuelta Quien te ama vaya se va Quien te ama vaya se va Supuesto que otra ha venido Quien te ama vaya se va Quien te ama vaya se va Supuesto que otra ha venido Se acabaron mis tormentos Ya fue punto que otra ha venido Se acabaron mis tormentos Ya se fue la aborrecida Supuesto que otra ha venido Cero punto Dos puntos malos Esos ojos que eran míos Y esos ojos que eran míos Y esos que siempre te vi Y esos ojos que eran míos Y esos ojos que eran míos Y esos que siempre te vi Se dicen en su mirada Que se dicen en su mirada Tres puntos buenos Se dicen en su mirada Que se van a arrepentir Estoy harta de sufrir Carrera corrida Dos puntos buenos Corre La collera 29 De la asociación Río Raúl Criadero Risco Blanco Los jinetes Sebastián Ibañez Y Vitorio Cavalieri Un punto malo En argollazo y financiera A la puerta Criadero Vista Volcán Un punto malo Corregollaro Se prepara Criadero Santa Teresa De Culenco Se lo reitera A los participantes Que correrán Mañana La segunda serie Libre B Fiesta Se dará inicio A las 7 de la mañana En punto Corriento Reiteramos el aviso A los participantes De la segunda serie Libre B Esta se dará inicio Mañana A las 7 de la mañana En punto Que estando mi amor ausente Que nada es el sino yo No preguntes 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 Tres puntos buenos Dos puntos malos Cero punto Carrera corrida Un punto malo Corre la collera 30 De la Asociación Valdivia Criadero Vista Volcán Con los jinetes José Domingo Y Gustavo Cornejo Empata de perro Y Poncho Negro A la puerta Jorrego Y Aro Criadero Santa Teresa De Culencosa Preparan Hernández Y Palma A la vuelta Un punto bueno Un punto bueno El novillo El novillo cortó Bandera de salida Un punto malo Otro abierto Cero punto Cero puntos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Carrera corrida Tres puntos buenos Corre la collera 31 De la Asociación O'Higgins Con los jinetes Manuel Orrego Y Juan Pablo Aro Enrequerido Y Quenca Chao A la puerta Criado Santa Teresa De Culenco Fernández Y Palma Se preparan El Titimayi Al Agua Salma Criado Ay si si Ay no no He venido De lejos A verte Y te traigo Me regalo el perfume de flores silvestres Punto bueno Dos puntos malos Para quedarse en la calle escondida Hasta que asombre un rayito de sol Como el trinato de las abecillas Como el trinato de las abecillas Mi melodía será tu balcón Para quedarse en la calle escondida Para quedarse en la calle escondida Hasta que asombre un rayito de sol ¡Ándale! 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 Tres puntos hoy. Tres puntos hoy. Carrera corrida. Cinco puntos hoy. No le de toro todavía. Las abecillas y melodías irán a tu balcón para quedarse allá escondida. Para quedarse allá escondida hasta que asume un rayito de sol. Corre la acollera número 32 de las asociaciones Maipo y Valle Santa Cruz. Criadero Santa Teresa de Culenco. Con los jinetes Matías y Alexi Galvez en atorrante y achaque. A la puerta Fernández y Palma. El Titi y Maggi se preparan. Criadero Palma, Zepeño, Floralobo. Puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. ¿Cómo se encuentra el jinete, señor Camatás? Accidente en la atajada, cero. Puntos buenos a ustedes. Puntos buenos a ustedes. Cuatro puntos buenos Carrera corrida Ocho puntos buenos Corre la collera Número treinta y tres De la asociación Río Cautil Con los jinetes René Fernández Y Héctor Palma Embartolo y Rastrero A la puerta El TIT y Maggi Cría de las palmas de Peña Flor se prepara Melo y Loaiza A la vuelta Punto bueno Punto bueno Dijeron la primera Taca dos puntos malos Ayer tarde recibí La carta que me escribiste La carta que me escribiste Y después que la leí Mi corazón quedó triste Ayer tarde recibí Cuando hiciste la carta En mí pensaste Sin embargo ahí dice Que me olvidaste Cuando hiciste la carta Fue en mi pensamiento Fue en mi pensamiento Fue en mi pensamiento Que me olvidaste Si olvido Fue en mi pensamiento Voy a olvidarte Si tú me escribes Tu cartita El novillo cortó bandera De salida Un punto malo Carrera corrida Dos puntos malos Corre la collera 34 de la asociación Quillota Con los jinetes Chauqui El TIT Y Nicolás Maggi En tanda Ya rendado A la puerta Criadero Palmas De Peña Flor Melo y Loaiza Se preparan Almendras Y Almendras A la vuelta ¡Voy! 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 Un punto bueno Cero punto Cero punto Carrera corrida Carrera corrida Un punto bueno Corre la millera 35 de la asociación Santiago Sur Criadero Palmas De Peña Flor Con los jinetes Alfredo Mareno Y Luis Eduardo Cortés En Taimal Y Guasita A la puerta Melo y Loaiza Almendras Y Almendras Se preparan Criadero Reserva Reserva Del Putre A la huay Punto bueno Rafa Cero punto Lobos Llevando Desengaños A otros Hilos Pintanos De una nueva De la ciudad Amigo de los años Se juntó En nuestros lados Y juntos Recordamos Las horas De ese ayer Amor Que fue mi vida Hojas De calendario Y hoy solo existe Un cofre Con cartas De mujer Tu voz Gime en la noche Como lluvia en silencio Llevando la añoranza De esa vieja canción Se refugia tu sombra Como llanta en el fuego Y la noche callada Tiembla en el corazón Las lágrimas se dejan De sus caricias tibias Como el viento en otoño Que jamás retornó Tu mirada Tus besos Solo fueron negrinas Y en el puerto del alma Me dijeron Adiós Tu mirada Tus besos Cuatro puntos Juegos Y en el puerto del alma Me dijeron Adiós Tres puntos buenos Carrera corrida Ocho puntos buenos Corre la collera Treinta y seis De la asociación Valdivia Con los chinetes Rafael Melo Y Juan Carlos Loaiza En elemento y patrón A la puerta Almendras y almendras Criadero Reserva Del Cutre Se prepara Mesa y goy Colea Paraguay Punto bueno Punto bueno Dos puntos malos Dos puntos malos Dos puntos malos Dos puntos malos Como el viento en otoño Que jamás retornó Tu mirada Tus besos Solo fueron negrinas Y en el puerto del alma Me dijeron Adiós Tu mirada Tus besos Solo fueron negrinas Y en el puerto del alma Me dijeron Adiós ¡Eso, tía Lela! ¡Eso, tía Lela! ¡Eso, tía Lela! ¡Eso, tía Lela! Tres puntos malos Caballo derecho en la atajada, cero puntos. 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 Caballo derecho, con él 49 Revein y Revein, 50 Frías y Bozo, 51 Viller y Cabalieri, 52 Criadero Peleco, 53 Parra y Medina, 54 Cortina y Abarca, 55 Cardemí y Cardemí. 56, Sandoval Kifrolivich Se corre Por instrucción del señor Capataz En el oído se corre Ahí lo toman y se van Cero punto Cero punto Cero punto Cero punto Cero punto Carrera corrida Un punto Corre la collera 38 de la asociación Talca Oriente Criadero Reserva del Putre Todos los clientes Matías y Nicolás Sepúlveda En combinado y Carmelita A la puerta de mesa Y voy colea Navarro y Navarro se preparan Con un punto malo Figueroa y Figueroa A la vuelta Cuando la callada noche Tiende su oscuro Con un punto malo Las avescitan sus nidos Lo cantan sus dulces terinos Pero cuando asoma el alba Anunciando el nuevo día Renace de nuevo el campo Todo es trinar de alegría Mirando todo el veredor Tres puntos hoy Cero punto Que el campo es todo De amor Tres puntos buenos A la orilla En la laguna Bajo este cien Carrera corrida Cinco puntos buenos Corre la collera Treinta y nueve De la asociación O'Higgins Con los clientes Cristian Mesa Y Manuel Goy Colea El narciso Y navegado A la puerta Navarro Y Navarro Figueroa y Figueroa Se preparan Borja Angulo A la Mirando todo el veredor Se alegra mi corazón Punto bueno Punto bueno Cero punto Dos puntos malos Dos puntos malos Tres puntos malos Tres puntos malos Cero punto. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera 40 de la Asociación Curicó. Con los jinetes, Hugo y Alfonso Navarro en oculto y regalón. A la puerta, Figueroa y Figueroa. Mor y Angulo se preparan. A Redondo y Ojeda, a la guay. Un punto bueno. Tres puntos bueno. Tres puntos bueno. Que no te lo dije yo, que el amor se ve y se viene, el amor se viene. El novillo cayó y no fue enquinchado cero. ¿Quién quiere quemarme los ojos? ¿Con decirme qué otra tienes? ¿Quién quiere quemarme los ojos? ¿Con decirme qué otra tienes? ¿Con decirme qué otra tienes? Anda, ahora sí lo vamos. ¡Gracias! 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 Punto abuelo. Llevo a derecha, cero punto. Tres puntos hoy más Cero puntos Tú me paraste con eso Tú me paraste con eso Carrera corrida Cuatro puntos buenos Corre la collera 42 de la asociación Osorno Con los jinetes Alberto Mori Luis Alfonso Angulo En Aristócrata y Candelabro A la puerta Redondo y Ojeda El pego al nuevo se prepara Y aero Casas de Logroño A la guay Un punto bueno El novillo no fue enquinchado Cero puntos Gracias por ver el video Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Corre la pillera 43 de la asociación Bio Bio. Con los jinetes Ernesto Arredondo y Gonzalo Gieda inconsentida y Chapeca. A la puerta criaron el pebal nuevo. Criaderos Casas de Logroño se preparan. Baeza y Mesa a la vuelta. La suerte que tengo yo no es de cualquiera. Pues siempre tengo un amor y otro a la espera. Pues siempre tengo un amor y otro a la espera. Soy así lo que... El novillo cortó bandera de salida. Un punto malo. Y jamás a ninguno le destino. A ninguno. Lleva entre derecha la zona de postura a cero. Tres puntos buenos. Las suegras me llorarán cuando yo muera. Pues saben que no era igual. Pues saben que no era igual. No hay en la tierra. Pues saben que no era igual. No hay en la tierra. Soy así lo que más tengo este niño. Criaderos Casas de Logroño se preparan. Ortega y Ortega a la vuelta. Por eso termino aquí. Siempre cantando. Si usted lo prefiere así. Vaya escuchando. Si usted lo prefiere así. Punto bueno. Vaya escuchando. Soy así. Lo que más tengo es cariño. Y jamás a ninguno le destino. Cuatro puntos buenos. Soy así. Lo que más tengo es cariño. Y jamás a ninguno le destino. aneous a ninguno. No, no. No. Raspada, cero puntos Cuatro puntos buenos Carrera corrida Nueve puntos buenos Corre la collera 45 de la Asociación Valdivia Criadero Casas de Logroño Con los jinetes Agustín y Ramón Castañeda En camuflado y relojito A la puerta Baeza y Mesa Ortega y Ortega se preparan Criadero Alto del Lago a la huayta Pasan en el mago Mesa con los jinetes Agustín y Ramón Casta ¡Tambénan con los jabetos! En el mago ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta! Punta buena. Cero punto. Raspada, cero punto. Cuatro puntos menos. Carrera, corrida, cinco puntos menos. Corre, la cuillera número 46 de la Asociación Santiago Sur. Con los quinetes Álvaro Baez y Juan Ignacio Mesa en Tole Tole y Romería. A la puerta, Ortega y Ortega. Criado Alto del Lago se prepara. Reven y Reven a la vuelta. Un punto bueno. No se debe recordar, fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo confundir. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres caer? Cero punto. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo confundir. Si las cosas que uno quiere, se pudiera alcanzar. Tú me quisieras lo mismo. Cero punto. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera, 47 de la Asociación San Felipe. Con los quinetes Jorge y Rodrigo Ortega en Juguetona y Agravio. A la puerta, Criadero Alto del Lago. Reven y Reven se preparan. Frío, jiboso, agravio. Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo. Quererte años atrás. El novillo cayó y no fue en Quinchado a cero. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida Ocho puntos buenos Corre La cullera número 48 De la Asociación Valdivia Criadero Alto del Lago Con los jinetes Genaro y Maximiliano Barrientos En Fantasiosa y Bandolero A la puerta Reven y Reven Frías y Bosos se preparan Viller y Cavalieri A la vuelta Un punto bueno Dos puntos malos Viller y Cavalieri 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 ¡Gracias! Tres puntos buenos. El novillo se detuvo en la atajada, cero puntos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera, 49 de la Asociación Lago Yanquiwe. Los jinetes Juan Antonio y Bruno Rebein, en Asustado y Escondido. A la puerta, Frías y Bozo, Viler y Cavalieri se preparan. Criadero Pédeco a la guaita. Un punto bueno. Criadero Pédeco a la guaita. Hoy me traes de regalo un collar de caraculas, con colores tinenarios, me has guardado para mí. Qué lindo es el amor, después de haber trabajado al sol. Si tu amor me dio la vida, yo también quisiera darte una casita sentada. Tres puntos buenos. Que soñemos los dos, que tenga color amor. Ventana al río, puesta de sol. Cero puntos. Carrera corrida, seis puntos buenos. Corre la collera, 50 de la Asociación Agua Negra. Con los jinetes Tomás Frías y José Antonio Bozo, en resguardada y no a las pulgas. A la puerta, Viler y Cavalieri. Criadero Pédeco se prepara. Barra y Medina a la guaita. Que es el amor, después de haber trabajado al sol. Si tu amor me dio la vida, yo también quisiera darte una casita sencilla. Donde soñemos los dos, que tenga color amor. Ventana al río, puesta de sol. Ventana al río, puesta de sol. Ventana al río, puesta de sol. ¡Venga! ¡Faños! ¡Venga! ¡Faños! ¡Faños! ¡Vamos! 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 Punto bueno. Cero punto. El cielo de la silencia, que yo lo remediaré. ¡Póngale! El cielo de la silencia, que yo lo remediaré. Soy la verdedama de un triste alelí. Soy tan desgraciada que será de mí. Será mi desgracia, mi suerte infeliz. Soy tan perdida, que yo lo remediaré. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida. Siete puntos buenos. Por la collera 52 de la Asociación Mayeco, Criadero, Peleco. Con los jinetes, Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán en Messi y Corrupto. A la puerta, Parra y Medina. Cortina y Abarca se preparan. Cardemir y Cardemir a la huay. Paré, 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 paré. Paré, paré. Paré, paré. Gracias por ver el video. Lo toman en la puerta del Toril, una vuelta y se van. Un punto bueno. Dos puntos malos. 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 ¡Vamos! 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 Carrera corrida. ¡Vamos! ¡Vamos! Corre la collera. 54 de la Asociación Santiago Sur. Jodos los jinetes Cristóbal, Cortini, Gonzalo Arca, Enfelito y Chirocho. A la puerta, Cardemil y Cardemil, Sandoval y Frolic se preparan, Ugaldi y Martínez, un punto malo. Rafa, cero. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Tus ojos, mi guaso, mi guaso querido, tus ojos me hechos perder los sentidos, tus ojos, mi guaso, mi guaso querido. Carrera, corrida, cinco puntos malos. Corre a Collera, 55 de la Asociación Agua Negra, con los quinetes Francisco y Nicolás. Corre, 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 corre. Corre, corre. Me enredan tus dulces ojos, entonces perdí la rama. Y vas a ser prisionera de lo que llaman amor Y vas a ser prisionera de lo que llaman amor No toman en la puerta el toril Ahora la collera 55 de la Fundación Agua Negra O los finetes Francisco y Nicolás Cardemil en Tristez y Gitana A la puerta Sandoval y Froli Gualde Martínez se prepara A Bañeri y Soto Alba Punto bueno Cero punto Cuatro puntos bueno Tres puntos bueno Tres puntos bueno Tres puntos bueno ¡Vamos! 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 Carrera corrida, ocho puntos buenos. Corre la collera, 56 de la Asociación Osorno. Con los jinetes Roberto Sandoval y Nicolás Frolic en inocencia y de Aulura. A la puerta, Ugalde y Martínez. Caballeri Soto se preparan Lidiero Palmas de Peña Flora a la guay Lidiero Palmas de Peña Flora 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 Cero punto. El lobillo se detuvo en la atascada, Cero. Que a mí me gusta admirar, Del mar a la corredillera, Como tú no hay otra igual. Mereces un monumento, Porque eres todo valor, Nadie quiere tanto a Chile, Su bandera y su folclor. Tiraste a un lado el arado, Cuando la patria llamó, Que valiente fuiste a la guerra, A defender tu nación. ¡Valiente fuiste a la guerra, A defender tu nación! ¡Valiente fuiste a la guerra! ¡Carrera corrida, cuatro puntos fue! Corre la collera 57 de la asociación El Libertador. Los jinetes Miguel Ocalde y Juan Martínez en querubín y armonioso. A la puerta, Jabalieri Soto. Criadero Palmas de Peñaflor se prepara. Criadero Peleco a la baita. Un punto bueno. Un punto bueno. Criadero Peleco. 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 Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera, corrida. Ocho puntos buenos. Corre la collera número 58 de la Asociación Río Raúl. Con los jinetes Vitorio Caballeri y Diego Soto en Buen Recuerdo y Santo Negro. A la puerta, queridero Palmas de Peña Flor. Queridero Pelico se prepara. Barros y Ruiz a la guaita. Un punto bueno. Un punto bueno. El caballo se enderezó en la zona de postura cero. A las cuatro de la mañana, en el estantero. A la verano y frío, a la cinta y santa. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. A las cuatro en la mañana. Carrera, corrida. Ocho puntos buenos. Corre la collera número 59 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Palmas de Peña Flor. Con los jinetes Francisco Moreno y Luis Eduardo Cortés en Canciller y Peregrina Segunda. A la puerta, criadero Peleco. Barros y Ruiz se preparan. Criadero Agua de los Campos y Maquina la guaita. Última collera del primer año. Un punto bueno. Un punto bueno. Ah, está acá, no ha definido a cero. ¡Criadero! 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 En esto salió mi suegro, sí, ¡ay, ay, ay! Con una gloria del diablo, sí, señora. Un amor que me dejó. Cuatro puntos buenos. Sí, ¡ay, ay, ay! Por estar enamorando, sí, señora. Con mi chiquilla la dejó de nada. Tengo el papel de mi querida y mi amor. Desde entonces me encantó, sí. ¡Ay, ay, ay! Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. A las cuatro de la mañana, sí, señora. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. Carrera, corrida, nueve puntos buenos. Corre la collera número 60 de la Asociación Mayeco, Criadero Peleco. Con los guinetes, Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán, Emamo e Hidalgo. A la puerta, Barros y Ruiz. Criadero Agua de los Campos y Maquina se prepara, última collera del primer año. Un punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Rafa, cero. Con mi alegría, se fueron también con él. Yo le entregué mi cariño, creyéndole ser muy fiel. Destrozo mi corazón, creyéndole ser mi querer. Carrera, corrida, cuatro puntos buenos. La collera 61 del Criadero Lomiranda no participa en esta primera serie. Corre la collera 62 de la Asociación Cordillera. Con los guinetes, Nicolás Barro y Emiliano Ruiz en Patrañas y Peumo Marcado. Esta collera corre por derecho propio por ser los campeones del clasificatorio de San Clemente. A la puerta, Criadero Agua de los Campos y Maquina, última collera del primer año. Criadero Agua de los Campos y Maquina. Un punto bueno. Las flores salgo a coger. Pregunta a las margaritas si algún día se vuelve. Pero ellas se entristecian. El novillo se detuvo en la tajada cero. La verdad será inútil tu querer porque el infiel no vuelve más. Será inútil tu querer porque el infiel no vuelve más. Pobre de mí, ¿cómo querré? Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Cuando se fue, tanto llore por su querer, Dios lo sabrá, si has de volver. Carrera, corrida, ocho puntos buenos. Atención público, asistente a la media luna. En el apañadero se encuentran los actuales campeones de Chile. La collera del criadero agua de los campos de Maquena, con los jinetes Cristóbal, Cortina y Gonzalo Barca. Corre la collera 63 de la asociación Santiago Sur, criadero agua de los campos de Maquena. Con los jinetes Cristóbal, Cortina y Gonzalo Barca, en timbero y abundante última collera de este primer animal. Un punto malo. No, 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 no. Quién me, quién me, que soy buen mozo. Allá va un militar, un militar me decía. Allá va un militar, un militar me decía. Allá va que soy sar, que soy sargento mayor. Allá va, mando tu, mando tu compañía. Allá va, quién me, quién me, que soy buen mozo. Un sargento me quiere, mi vida y un cabo me ama. Sargento de mi vida, mi vida acabo de mi alma. Un sargento me quiere, mi vida y un cabo me ama. Cago de la alma, sí, mi vida y así decía. Adiós, amada, prensa, mi vida jamás se olvida. Ándale, hasta y así decía. Mi vida jamás se olvida. Adiós, amada, prensa, 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 prensa. Adiós, amada, prensa, prensa. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Gracias por ver el video. 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 La collera 13, Criero Rocío de Luna, 11 puntos buenos. La collera 15, Caro y Pavés, 8 puntos buenos. La collera 18, González y Villela, 7 puntos buenos. La collera 25, Allende y Allende, 8 puntos buenos. La collera 27, Abarca y Luca Veche, 8 puntos buenos. La número 32, Criero Santa Teresa de Culenco, 8 puntos buenos. La collera 35, Criero Palmas de Peña Flor, 8 puntos buenos. Número 40, Navarro y Navarro, 7 puntos buenos. Collera 42, Moro y Angulo, 7 puntos buenos. Número 44, Criero el Pegual Nuevo, 9 puntos buenos. La 47, Ortega y Ortega, 8 puntos buenos. La 47, Ortega y Ortega, 8 puntos buenos. La 57, Ugalde y Martínez, 8 puntos buenos. Número 58, Caballeri y Soto, 8 puntos buenos. La número 59, Criero Palmas de Peña Flor, 9 puntos buenos. La collera 62, Barros y Ruiz, 8 puntos buenos. Y la collera 63, Criero Agua de los Campos y Maquena, 8 puntos buenos. Total, 23 colleras, señor Cabalás. Las colleras que participan en el segundo animal vamos haciendo ingreso a la media luna. Y se les recuerda una vez más a los participantes de la segunda serie Libre B. Y esta se dará inicio mañana a las 7 de la mañana en punto. Vamos corriendo, señor Cabalás. Cerremos las puertas. Gracias. 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 Corre La collera número 5 De la asociación Melipilla Con los jinetes Francisco Infante y Johnny Aravena En Estupendo y Rescoldo Con 8 puntos fuera A la puerta de Mena y Vidal Alcalde y Ordoñez Se preparan Iría de Roñamara a la guay Y comenzamos a correr El segundo animal De la primera libre B De un total de 63 colleras 23 pasaron al segundo animal Con 7 puntos buenos Hacia arriba Y en la piñadero Ahí tenemos a la asociación Melipilla Francisco Infante Y Johnny Leonel Aravena En Estupendo y Rescoldo Hicieron 8 En el primer animal Punto bueno Collera que clasificó en Melipilla En su casa Esa dueños de casa Y ahora andan buscando la clasificación Y quieren hacerlo con este toro negro Que no es fácil el toro Juan Pablo Orillado No puede hacer la infante Mejor esta serie Se cortó de 7 La anterior se cortó de 5 0.2 0.2 Que sea presagio de buenos puntos De buenas atajadas De buen ambiente De buen barco de público El Rescoldo La mano atrás Los toros más livianos Arturo Un poquito más Más nuevo Y bastante más livianos Que los del Los de Los que se corrieron ayer Es lo que vimos Fíjate en el primer toro Juan Pablo Estuvimos de hecho Los tres justamente Aquí en la tribuna Viendo Viendo correr Y un poco lo comentamos Claudia La gente también Muy contenta Y esta estante De las transmisiones Algunos enojados Porque nos mandamos los saludos Entiendan Amigos 4 puntos Bueno Son tantos los saludos Por favor Son muchísimos Y poquito tiempo De más que tenemos Para decirlo Fanchi Fante 0.2 Quería hacerla Y decir yo Tenía ganas de hacerla Pero el toro también Les fue una mala jugada Y no sé si va tan cómodo Su manco Don Juan Pablo Oscar de Mil Que está en los comentarios Mucho público Va a ser día sábado Lo único que está Medio desocupado Es la parte del sol La tribuna Andes Te cuento Gracias Juan Pablo Te cuento que Verdugo Navarro Y Acuña Son los jueces Son los jurados De esta Primera Libre B Y Marcelo Sepúlveda Es el secretario Carrera corrida 5 puntos Bueno No le de todo Todavía Mira Reafirma lo que dice Juan Pablo Claudia Y muy cierto Las laterales lleno Al frente Cuando llega el sol Vacío Y la tribuna llena Y afuera lleno Eso mismo te iba a decir Afuera Estás realmente lleno Muchísima gente Todos los restaurantes Con harta gente Y le hemos preguntado A los artesanos Y a los cocinerías A los restaurantes Cómo les ha ido Están felices La verdad es que El marco de público Acá en la Media Luna Ha sido fabuloso Adentro y afuera 8 más 5 es 13 Claudia No 12 por si acaso Disculpa que te mea Tu planilla Para Empezamos No, no, no Si yo ni siquiera Había sumado Y él agarró su calculadora Y me echa la culpa Voy a tener que hablar Con alguien acá No trabajo más contigo Te morí Te morí Te morí de pena cabra Muero de pena Sí Mena y Vidal Están en Por la collera Número 6 De la asociación Maipo Norte Por los clientes Francisco Mena Y Branco Vidal En sacafilo Y cambió mi suerte Con 10 puntos Bueno A la puerta Alcalde Yordoñez Criadero Oñamara Se prepara Criadero Rocío de Luna A la vuelta Escuchábamos Al secretario De la asociación Maipo Norte Francisco Mena Branco Vidal En sacafilo Y cambió mi suerte O cambió mi suerte Ahora sabremos 10 puntos Hicieron el primer animal En esta primera libre B En la monumental De Rancagua De los buenos Puntajes Del primer animal Veamos al Al caballo De De Branco La mano adelante Raspada Raspada Cero puntos Raspada Para Vidal Mena ¿Te parece? Sí, vale Vale, ¿no es cierto? Tres puntitos Tres puntos Bueno No le entra bien Fíjate a Vidal No le entra bien El caballo El toro le entró Perfecto Velocidad constante Tranquilito No pueden hacer Esa segunda atajada Solamente se quedan Con la primera Tenían buenos puntos Tenían 10 Es la collera Que Casi más puntos tenía Matas y Lopas Tiene 11 Ahí está la cosa Sí, 11 Era lo más Arreta corrida Cuatro puntos Bueno Por la collera Número 9 La asociación Valdivia Con los quinetes Fernando Alcalde Y Diego Ordoñez En el pituto Y afortunado Con 8 puntos Bueno A la puerta Criadero Oñamara Criadero Rocío de Luna Se prepara Caro y Paveja A la guay En la piñadero Fernando Alcalde Y Diego Ordoñez En el pituto Y afortunado Asociación Valdivia 8 Punto bueno Más el punto bueno Vamos a ver A esta gente De estos Gente de Valdivia Que viene en la postura Lástima que se le cayó El toro El novillo Cayó Y no fue Enquinchado Cero No pueden hacer La primera A ver si es en la segunda También se cayó De Valdivia Fernando Alcalde Y Diego Ordoñez Tenían 8 En el primer animal Le queda la última Atajada Fernando En el pituto Este hijo Del parrandero A la mano atrás El afortunado No pudo hacerla Este descendiente Del esperado El novillo Cayó Y no fue Enquinchado Cero Ahí está No la pudo hacer El feña El feña alcalde Y su atajada Lo va a echar para atrás Y ahí sí Si es que lo puede sacar Eran 4 Eran 4 Eran 4 Qué lamentable Dos puntos malos Dos malos No se tendió nunca el toro Siempre quedó paradito Y haciendo fuerza Hacia afuera Mala fortuna Para el feña La tenía absolutamente Hecha la atajada Saludos para don Simón Pavés Que está en la sintonía Y nos manda cariños Claudia Para el maestro Rico De Curicó también Saludos En la pega Y viendo el rodeo Mira Cara de la corrida Un punto malo Corre Corre la collera 10 De la asociación Quillota Criadero Oñamara Con los quinetes Pablo Aninat Y Antonio Apablaza Encomotui Cariño perdido Con 7 puntos Bueno A la puerta Criadero Rocío de Luna Caro y Pavés Se preparan González Y Villela A través de Rodeo en vivo Y Campo Abierto Televisión Usted nos ve Llegamos a cualquiera De sus pantallas Teléfonos Tablet Computadores Televisores Por supuesto Como Iván Balcán Que nos escribe En nuestro Instagram Arroba Campo Abierto TV Y dice que Se ríe con las cuentas Es Aninat Y Pablaza Punto bueno Más 7 Que traían del primero El colorado de Pablo Aninat Que no va con buena postura El como tú Cero punto Que tiene sangre Bellaco A ver si A Pablaza En el cariño perdido Puede hacerla Este hijo De la madrugada ¿Qué te pareció Juan Pablo? Se raspó Se raspa ¿No es cierto? Sí Raspa Cero Ahí está Pareja de caballos Que se están quedando Solamente con 8 puntos buenos Pero recuerden Que entran 15 Al Tercero Tercero Ahí sí que sí Tres puntos buenos Tres puntos buenos Para el como tú Pablo Aninat Llegará a 11 ¿De cuánto fue el corte En el tercer animal De Vamos a verlo La Claudia La carrera corrida Cuatro puntos buenos Corre la Cuellera 13 De la Asociación Maíz Peo Norte Criadero Rocío De Luna Con los jinetes Francisco Matas Y Claudio López En dicha Y bondadoso Con 11 puntos buenos A la puerta Caro Y Pabez González Y Villela Se preparan Allende Y Allende A la vuelta Un punto bueno Es rápido el toro Fíjate para Matas En la primera En la dicha Cero puntos Ellos son los que tienen El más alto puntaje En el primer animal 11 No pudo La hija de la curadera Vamos a ver No iba ganando Tampoco De bondadoso Arturo No Mira como pillando El toro Siempre Mira ahí está La reiteración Muy rogado Pero parece que Tres puntos Porque no muestra Los pechos Fíjate Esa fue Atajada de él De jinete De jinete Lo hemos dicho muchas veces Cuando son atajadas De jinete Matas Y Y sí Claritos Claritos Para mí la hace A ver si la podemos ver A ver si la podemos ver Para mí la hace Mira Es que a veces se han pagado Y a veces no Mira ahí 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 Remata con los pechos No con los brazos O no Usted es mal No Yo le doy Arre la corrida Cuatro puntos Corre la carrera 15 De la asociación Curicoco De jinete Astián Caro Y Roberto Paez En afanoso Y al tiro Con ocho puntos A la puerta González Y Villela Allende Y Allende Se preparan Arqui Luca Bella A la vuelta Sebastián Caro Y Roberto Paez En afanoso Y al tiro Asociación Curico Ellos hicieron Ocho puntos Buenos En el primer animal Punto Punto bueno Con 15 Al final Quiero Matas y López Caros y Paez En el afanoso Y al tiro Mira el toro Bueno El toro Con Pablo Enchegado Para una primera Dejada Y los cuatro Cuatro La verdad Agua del río Agua del río De peña flor Tú me refrescas El corazón Cuatro puntos Ahí están los cuatro Con Pablo El afanoso No alcanza Certijera De atrás El arria Nomás Nieto Del entonado Y el al tiro Y les va a dar Tienes truendo Les va a dar Si no se pagó La de adelante Recién Menos esta No esta No hay duda Que se cayó Aquí sí que sí Oye Un saludo Muy especial A José Orellana Y Cristian Estos Mellizos Que están atentos A la transmisión De este Rodeo De esta Primera Libre B Que se está realizando Aquí en la Media Luna Monumental De Rancagua En el campeonato Nacional De rodeo Con un marco De público Increíble Que no les vayan A pegar en la casa Porque tú les mandas El saludo Pero sí Un saludo cariñoso No, no sé Digo yo Digo yo Porque nos están Se han sabido Se han sabido En una historia Fíjate ¿Ah sí? ¿En serio? ¿Cómo cuál? No te la puedo contar No te la puedo contar Juan Pablo se la voy a contar Enough Enough te la puedo contar Enough te la cuenta Tío Juan Pablo se la cuenta Bien enough Ya Bueno saludos para ellos Alvarado Lo chaumate Juan Pablo Alvarado No lo veo ¿Ah? No, que ahora sí que no está Parece que en serio Lo perdimos Yo lo vi La última vez Le recordamos Una vez ¿Hay algún canal cerca Por algún río? De la segunda serie Libre B Y esta se dará Inicio a las 7 de la mañana En punto Oye Eso que está diciendo Secretario Es súper importante Hay cambio de hora Sí Estaba previsto Las 8 de la mañana El inicio del día domingo Pero se adelantó Producto de la cantidad De colleras Que se está A las 7 de la mañana Parte mañana El último día Del campeonato nacional Acá en Rancagua Así que Ya lo saben 7 de la mañana Vamos a estar aquí Transmitiendo Desde tempranito Carlos Castillo Nuestro director Humberto Tesada Y todo su equipo técnico Para que ustedes tengan En sus pantallas Desde un principio Toda la segunda libre B Que ustedes van a estar viendo A través de Rodeo en Vivo Y Campo Abierto Televisión Ya Vente para acá negro Vente para acá Don Eduardo Fernández Estuvo de cumpleaños El día 3 de abril Pero ahora dice Que lo está celebrando Junto a don Gonzalo Castañeda En Osorno Muchos cariños Para don Eduardo Mire desde Osorno Nos manda esta foto Cero punto Cero punto Manda fotos Juan Pablo Pero la parrilla No sé Con nada de carne A ver Hay que hacer un zoom ¿Tú tenés la lupa Por ahí Juan Pablo? Ah no Se ve algo ¿No? Se ve algo Algo poco Pero se ve Voy a mandar un saludo Alfredo Davacens Disfrutando la transmisión Dice Y la buena onda Gracias Alfredo De la región De ahí Carrera corrida Cinco puntos Bueno Corre la collera Número 18 De la asociación Oquill Con los jinetes Felipe González Y Juan Pablo Villela En Borracho Y Lumazo Con siete puntos Bueno A la puerta Allende Y Allende Abarqui Y Luca Beche Se preparan Criadero Santa Teresa De Culenco A la vuelta Son las doce De la noche Hecho mi partida Al mar Como no Tenía Enredo Punto bueno La collera De O'Higgins González Y Villela Con siete Entraron Al segundo animal Más el punto bueno Lindo los cuatro Entregadito el toro Ni pudo armar La tajada De la mitad Cuatro puntos bueno De la mitad Para acá Buena la llegada Le acaban de poner cuatro Tenían siete El Borracho Y el Lumazo Del Lumazo Les va a entrar Entregadito también Y tres Y tres más Porque no alcanza Para cuatro No Juan Pablo No 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 es verdad Tres puntos buenos Tres puntos buenos Pero tienen ocho En el bolsillo Más los siete Que tenía son quince Esta es completa Y ojo Que pueden pasar La punta Esta es completa Con el toro Mira Son locales Mira Y ahí está Y cuatro Y cuatro más Cuatro Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Poniéndole ocho a la mano Extraordinario La faena de González Si vieran Si vieran El Borracho Y el Lumazo Son locales Son de Doñihue Son de O'Higgins Pasan a la punta En una muy linda carrera Sin lugar a dudas La mejor carrera De este segundo animal Doña Mercedes Zamora De Panquehue La mejor escomida La mejor banquetería Fíjate la hace ella Extraordinaria Para el matrimonio Tuyo Claudia ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué? ¿Y tú cuando estás de boda De oro ¿De qué sería Juan Pablo? En este caso La cara de Juan Pablo Lo compliquiente De cobre De cobre De cobre Bueno Para cuando tengan celebración De los mejores banquetes Lo hace la Meche Eso Saludos para ella Sus vecinos Con don Carlos Redondo Están ahí en Panquehue Y ese es canje No, no, no 12 puntos buenos Está con su señora Margarita Por la carrera 25 De la asociación Talagante Con los quinetes Francisco y Juan Pablo Allende En elegante Y roto al hacho Con 8 puntos buenos A la puerta Abarca y Luca Vete Criadera Santa Teresa De Culencosa Prepara Criadera Palmas De Peña Flora Ahí lo tienen La gráfica La collera 25 De Talagante Francisco y Juan Pablo Allende En elegante Y roto al hacho Ellos hicieron 8 puntos buenos En el primer animal De la serie Primera Libre B Acá En Rancagua Punto bueno Los Allende De Talagante Del Club Están en busca De su paso Al tercer animal Con 10 Perdona Juan Pablo Lo cortaron En la primera libre B Ah perdón Ahora Será un poquito más alto Posiblemente Le iba corriendo bien El toro Pero le cambió De posición Más que de velocidad Miró un poquito Hacia las tablas Y ahí perdió Perdió el impulso Para darle la pasada Cero punto Cero punto El elegante Y el roto El ocho El ocho Ahí sí que sí ¿No? Lo alcanza Pensé que se caía Mira Ahí está Era buena la llegada Del vallo A la mano atrás Las manos de Juan Pablo Tres puntos buenos Tres para el hijo del Romario Vamos a ver al elegante Ahora Más chiquitito Pero se va a agrandar Y ahí se agrande Bien Buena la llegada Tres puntos buenos Bueno el arreo también Juan Pablo Hacen las dos Están mejores los toros Sí señor Bueno No están los Entran bien Van a ver Si siguen así los toros Van a ver Varias carreras Carreras completas ¿Cómo ven a los caballos Juan Pablo En relación a la serie anterior? Carrera corrida Siete puntos buenos De ahí te contesto Corre la collera Número 27 De la asociación El Libertador Con los jinetes Luis Abarca Y Filadelfio Luca Bechen Destacado Y Quillay Con ocho puntos buenos A la puerta Criero Santa Teresa De Culenco Criero Palmas De Peña Flor Se prepara Navarro Y Navarro A la vuelta Los caballos Claudia A tu pregunta Mejor Porque los toros Yo creo que están Un poquito mejores ahora Y ya subió el nivel Han aprovechado Los toros Punto bueno Abarca y Luca Beche Tenían ocho No pudo el destacado La mano adelante Con abarca Luca Beche En el Quillay Vamos a ver que hacen El hijo de la alazán El hijo que pinta La alazán Perdón A ver está Viene bien Logra definir Juan Pablo Bien hecha Bien hecha Bien hecha Bien buscada Bien trabajada La taja Queremos hacer un saludo Bien especial A Hilda Un abrazo Sabemos que nos está viendo En la primera libre B Acá en Rancagua A través de Rodeo en Vivo Un abrazo grande Que esté muy bien Que todo salga bien Y la queremos ahí ver Para el cumpleaños de Arturo Estará por supuesto Ahí quiere estar 100% Claro Es para mi madre Que está viendo Le mando un besito gigante Esta cosa no se hace mucho En la tele Pero permítamelo Un beso gigante Para ti viejita Te quiero mucho Que estés muy bien Y está bien acompañadita Bien regaloneada La viejita Mírenla Besitos besitos Hilda Besos enormes Para usted Hilda Tiene un hijo increíble Le paso el dato Gracias Claudita Cuando Cuando termina por marcar El destacado Con abarca En un toro Que les aguantó Juan Pablo La paciencia De la pobre señora Hilda Ah era el perdojo Pablo No para criarlo A ustedes Pues si todas las madres Tienen que tener paciencia No la tiraste a doblar La tiraste a doblar Soy un santo Ella es una santa Ella sí Monumento Debería tener ahí en paquete Soy un santo Me parece Que algún día Me comí unos Arrolladitos de Parra Ah cuando fuiste Cuando fuimos a jugar fútbol Fueron por el santo Isabel Y todo el equipo ¿Te acuerdas? Exquisito Nunca se me va a olvidar Sí Una hojita Las mejores hojas de parra Bueno familia árabe Por cierto Las mejores hojas de parra No porque sea mi madre Pero la hacía mi madre Y es verdad Tienes toda la razón Sí pues Y no es chiste Corre la collera 32 de las asociaciones Maipo y Valle Santa Cruz Criadero Santa Teresa De Culenco Con los jinetes Matías y Alexi Alves En atorrante Y achaque Con 8 puntos A la puerta Criadero Palmas De Peña Flor Navarro y Navarro Se prepara Jorge Angulo A la puerta Asociaciones Maipo Y Valle Santa Cruz Del Criadero Santa Teresa De Culenco Es Matías Mauricio Y Alexis Orlando Galvez En atorrante Y achaque Ellos hicieron 8 puntos buenos En el primer animal Punto bueno Tan cerca Que estuvieron Estos jinetes Que bien va en la postura El día de ayer No le No le dio la No le dio la travesada Yo creo que también Se demoró un poco Cero punto Alexis a la mano Atrás Matías De Larreo Lo va a buscar Grande ¿Me dámosla? Ahí está Se puede arraspar Un poquito ¿No? Rafa Cero Cuatro puntos Muy buena la llegada Juan Pablo Ministra de la reiteración Esa tajada en la mañana No la pagan No la pagan Se abrió un poquito Pero No se notó Pasó piola por ahí Como dicen Carrera corrida 5 puntos buenos Corre la cuellera 35 De la asociación Santiago Sur Criadero Palmas De Peña Flor Con los clientes Alfredo Mareno Y Luis Eduardo Cortés En Taimán Y Guasita Con 8 puntos buenos A la puerta Navarro Y Navarro Por Yangulo Se prepara Y ahora El pegoal nuevo A la guay En el piñadero Está La collera De Santiago Sur Criadero Palmas De Peña Flor Alfredo Moreno Y Luis Eduardo Cortés En Taimán Y Guasita Hicieron 8 En el primero Punto bueno Punto bueno Ay Casi 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 Muy potente Muy potente De más 3 puntos 3 para Luis Eduardo Alfredo Y la tajada La mano atrás Mira como lo aguantó El pocho El Taimán Alfredo En la zona de postura Entrando a la tajada Se le quiso apretar Un poquito Lo reunió Alcanzó A darle a pasar El toro Y definió bien Si lo podemos ver Señor director Porque eso sí Fue atajada Veamos la última La última Luis Eduardo Ya se di Podemos ver la tajada Que tuviste Linda también Grande Uy Casi Cuidado 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 No se podía firmar La yegua Pensé que le podía Haber dado Un calambre Se quedó Metida De las corvas Cuanta experiencia Para no caerse También por Juan Pablo Si Le echó el peso Adelante Para llevar a la yegua Echar todo el peso Para adelante Ustedes lo vieron Para llevar un poquito A la manca A recuperarse Bien la guasita Carrera corrida 10 puntos Hoy Corre la collera 40 De la asociación Curicó Con los jinetes Hugo y Alfonso Navarro En oculto Y regalón Con 7 puntos Bueno A la puerta Amor Y Angulo Criaron El pehual nuevo Se prepara Ortega Y Ortega A la vuelta 7 puntos Buenos Tienen el primer animal La collera De Curicó Hugo Navarro Alfonso Chiqui Navarro En oculto Y regalón Usted está viendo Las transmisiones A través de Rodeo en Vivo Nuestra señal de streaming En YouTube Y por supuesto Campo Abierto Televisión En Mundo En GT de Manquehue Y en Tel Sur Por supuesto también Nuestras redes sociales Arroba Campo Abierto TV Instagram Punto bueno Los Navarro Los Navarro Y el Chiqui Con una posible ayuda El compañero Juan Pablo Ojalá que no la vea Porque le tengo tanto cariño El Chiqui No se la vea Cero punto Cero punto El cabello de Chiqui Tiene la costumbre De ir a defender A defender el tiro A dejar al compañero Ah bien Buen amigo Buen compañero Mira La llega linda El Chiqui Diego Beas Hace una pregunta En Instagram Me la permito Dice ¿Quiénes son los grandes ausentes De este campeonato nacional? Tres puntos buenos Cardemil y Mansur Uh, Buenavarro También tres Tres puntos buenos Tres puntos buenos No, Catevil y Mansur Están comentando Y están relatando Eso es lo que le quería decir Alvarado está medio ausente Sí Sí, sí, sí Buena pregunta Juanpa Grandes ausentes Carrera corrida Buena pregunta Siete puntos buenos Ahí vamos a dar un par de segundos Para pensar Tengo un paralquero De la asociación Osorno Con los quinetes Alberto Mori Luis Alfonso Angulo En Aristócrata Y Candelabro Con siete puntos A la puerta Escribieron El pego al nuevo Ortega Y Ortega Se prepara Viller Y Cavalieri A la vuelta Solicitamos al conductor De la camioneta Mazda De color blanco Diecinueve Tiene González Y Villela Dieciocho Moreno Y Cortés Alfredo Moreno Fuerta, portero Fuerta, portero Eduardo Cortés Es Alberto Mori Luis Alfonso Angulo En Aristócrata Y Candelabro En el La Piñadero Asociación Osorno Siete hicieron El primer animal Punto bueno El Aristócrata Mor Vale la tajada Mira Estuvieron tan cerca Linda la imagen Claudia La familia Lo hemos destacado siempre acá En nuestras transmisiones Ese niñito irá a ser acampado Tres puntos Metín Metín Puede ser que sí ¿No? El Candelabro A la mano atrás Fijo del Candil Qué linda la tajada Arturo Muy buena Sobre todo Muy bien En la cancha Orillado Tranquilo Atajó En la mitad De la tajada Como suelen correr ellos Pues Juan Pablo No muy enganchados Más orillados Le dio toda la buscada Mansito Y además de cuatro Y además bien definida Cuatro puntos buenos Los cuatro que decía Juan Pablo Tacollera de caballos Que ya se mete en la pelea El Aristócrata Y su última tajada Orillado Orillado Pero va 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 Y ahí están Son dos O no Cero con dos Te iba a decir yo ¿No? Muy chicos Muy pobres Ah pero es que hoy se han pagado eso Si es que la podemos ver Señor director Aprovechando la pausa Sería genial Esa tajada Carrera corrida Carrera corrida Ocho puntos Ocho puntos A la puerta A la puerta Ortega 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 Dile Y caballeri Se repara Parra y Medina Al agua Invitamos Invitamos a todos los asistentes Animal Animal Iba a ser grande la llegada José Antonio Me parece que termina raspándose un poco Es que se le plató la yegua Está demasiado potente esa yegua No alcanzó la reora Firmarle el toro Pese a que le hizo mucho empeño Y algo parecido le pasó ayer Raspa Cero Álvaro en la tentación Collera de la asociación Río Rau Y Maipo Norte Álvaro y Más o menos lo mismo Fíjate que eran buenos los puntos que tenía Tenían nueve González y Villela Punteando con Diecinueve Y Palmas de Peñaflor Lo siguen con dieciocho Cero punto Con quince y varios Dice la Claudia al lado mío Bueno no Afortunadamente no pasa nada Al accidente en la atajada Cero Yo te voy a comentar que en el convento Esa yegua Arturo La última atajada la hizo así La jineteó La jineteó muy bien Pero demasiado potente Excesivamente potente Juan Pablo Grande ausente para responder lo que le preguntaban a la Claudia Bueno Se me da de inmediato a la mente Las Cayanas Por supuesto Que no estén aquí en Rancagua Sí yo creo que las Cayanas En particular Yo creo que Primera vez desde que Está empezando a correr Que no llega a Rancagua Creo Y si ha pasado antes Ha sido un año nomás Pero no creo Es un gran ausente por supuesto Animador Permanente De los Champions de Chile Si pareciera que con algunas complicaciones físicas La yegua De José Antonio Después de esa caída Oye José Manuel Pozo No llegó a los clasificatorios Y ese sí que es un gran ausente también Juan Pablo Jinetazo Que bueno Dos veces campeón de Chile Corre Que nos tiene acostumbrados A estar aquí también en Rancagua 47 de la asociación de San Felipe O los jinetes Jorge y Rodrigo Ortega En juguetona Y agravio con 8 puntos Bueno A la puerta Viller y Caballeri Parra y Medina Se preparan Cardemir y Cardemir A la vuelta Asociación San Felipe Jorge Ignacio Ortega Y Rodrigo Ortega Juguetona Y agravio Hicieron 8 puntos buenos En el primer animal De la serie Que estamos corriendo Acá en Rancagua La primera libre B El Loli de la mano Punto bueno El Loli de la red En todo caso Juan Pablo Luis Marcelo Gracias Y Jorge ahora Dos puntos malos Es el que Está mal Está mal Está mal Sí Jorge Y Jorge es el que Jorge a la mano Buen debut Es el que tenemos En esta serie Pues parte Luis Marcelo Alvarado Si me la quería Tirar doblada Gracias amigo No me ayude tanto En el relato Oye lo que pasa Que nosotros Estamos Hay que explicar La gente Estamos en una caseta Súper alta Súper alta Y a veces Nos confundimos Con los jinetes Que están A una alta distancia Pero claro Por el caso Del Loli Y Jorge Que los conozco De memoria Uno se da cuenta De inmediato Pero está bien amigo Ahora sí Del Loli atrás Ahora sí Eso es lo que Usted es un adelantado Eso es lo que pasa Ahora sí Que va la mano Del Loli No pudo Jorge en la tajada La mano atrás Su hermano Va a querer pagar Rodrigo Palmetazo por fuera La va a ser Y grande Linda la tajada Buena la llegada La preparó Con ese tablazo Por fuera Cuatro puntos Una más de cuatro Para el Loli Jorge Va a querer pagar Y quedar ahí también Metidos arriba Para llegar a King Seguramente No pudo hacer la primera Pero va a ser la segunda Jorge Y ahí está No me deja mal Tres puntos Los sanfilipeños Ortega y Ortega Haciendo una buena carrera Pese al piño Y están en la pelea Claudia Para que sirven amores Sigo en olas del mar Aumentan los insabores Como bien se vean Aumentan los insabores Como bien se vean Carola corrida Seis puntos Corre La collera 51 De la asociación Osorno Con los jinetes Rodrigo Viller Y Estefano Cavalieri En Rebonita En Rebonita Y Santelmo Con siete puntos Bueno A la puerta Parra y Medina Cardemir Y Cardemir Se le paran Ogaldi Martínez A la vuelta Ya tenemos Ya tenemos a la collera 51 De la asociación Osorno Rodrigo Andrés Viller Y Estefano Cavalieri En Rebonita Y Santelmo Estefano a la mano Siete Hicieron el primer animal El italiano Punto bueno Y no puede En la primera Cero punto Bill para atrás En la barrosa Tampoco en la segunda No puede La hija del Ronaldo Vamos a ver ahora Si el Santelmo Cero punto Que tiene sangre Tacaño La puede hacer Aguantando la tajada Aguantando la tajada No le pasó Cero punto Trancado Y cargado Carre la corrida Un punto bueno Corre la collera 53 De la asociación Ñuble Con los jinetes Miguel Parra Y Cristian Medina En nochero Y más mejor Con siete puntos Juego A la puerta Cardemir Y Cardemir Ugaldi Martínez Se prepara Cavalieri Soto A la barra Saludamos A Iván Valenzuela Nos escribe Nos escribe desde Uruapán México Está viendo Rodeo en vivo Armando Un azahito Saludos a todos los colegas Desde Cofrut Nos pide Y aquí tenemos A la collera De Ñuble La 53 Parra Y Medina En nochero Y más mejor Ellos hicieron siete En el primer animal Más el punto bueno Vamos a ver Cómo venía en la postura Luis Marcelo Pareciera que Si es así Ah, acá No, definía Cero Ah, mira El nochero Y el más mejor Y ahí Ahí sí Ahí sí No parece que La hace más mejor Bien costosa la tajada Cuatro puntos bueno Pero válida Para el hijo del Malulo Y el nochero Fíjate Parra en la última Este Este potro No No Hijo del Nike Cero puntos Estaba confundido Es del Nike En Becken La Raposa No va No sé si les va a dar Vamos a ver El corte Falta todavía Pero ojo Que son ¿Cuántas? 15 colleras Claudia, ¿no? Hay que correr En el tercero 15 colleras Corren En el tercero 10 El cuarto Carrera corrida 5 puntos Hoy Corre La collera 55 De la asociación Agua Negra Con los jinetes Francisque Nicolás Cardemil En tristeza Y gitana Con 8 puntos Bueno A la puerta Bucalde Y Martínez Caballeri Soto Se prepara Criado Saludos a Lizardo Mollano Desde Calama No se escribe Está viendo Rodeo en vivo Junto a nosotros A Cardemil Y Cardemil Tristeza gitana Es agua negra La asociación 8 hicieron En el primer animal Francisco La mano Punto bueno Francisco En la tristeza Va Va Venía Se viene en la postura Se le chupó Un poquito Esta hija Del Farrero Ay que bueno Se ha llegado Nico No quería correr La yegua La tortilla La tristeza Hija del Farrero Tenían 8 Fíjate Y no han podido Todavía sumar Como ellos quisieran A ver La Barrosa Si le termina Haciendo 3 puntos ¿Qué pensaron? ¿Se pegó derecha A lo mejor con Pablo? Yo creo que sí Yo creo que sí Que un poquito Grande Pancho La tuvo que Hacer llegar A punto Hecho Como decía Don Rupa Esas son Decía Esas atajadas Son atajadas De avance De avance Y las de chico A grande Eran de retroceso Oye Ocho de los grandes Ausentes También Perdón El chico Pozo No lo comentamos bien El chico Pozo También yo creo Que el primer año Que no llega Desde que empezó A correr Vaca No y a los clasificatorios No llegó Eso fue lo más Lo más extraño Tuvo mala suerte Sí hay que decirlo Tuvo un par de Coyeras Que estaba con media Con puntos Se lesionaron En la última El último fin de semana Lo tuvo también Pero bueno Es rodeo pues De ahí voy a decir Un bien absente también 4 puntos Corre La collera 57 De las asociaciones El Libertador Con los quinetes Miguel Ugaldi Y Juan Antonio Martínez En querubín Y armonioso Con 8 puntos A la puerta Cabalier y Soto Criadero Palmas De Peña Flor Se prepara Barros y Ruiz A la guaita Suma, resta Y multiplica Claudia Sáez Porque quiere saber De cuánto es el corte Miguel Ugaldi Juan Antonio Martínez El querubín Y armonioso Están ahí Quedó grande También tuvo que tirar Hacia adelante Para salvar la atajada Prácticamente Vario derecho En la atajada Cero Sí señor Martínez En el armonioso La atajada De la mano atrás Es buena Y grande Cuatro ¿Qué dijo Luis Marcelo? Cuatro Yo comparto Sí Con él ¿En serio? Sí ¿Verdad? Sí Asegurado Pensé que lo habíamos perdido Luchito Pero lo recuperamos Parece No, no, no Cuatro Se nos quedó atrás Cuando salimos Yo venía contigo Profesionalmente A trabajar No sé qué pasó Veníamos los tres Profesionalmente A trabajar Uno se nos quedó atrás Y yo Juanpa Yo tenía diez perritos Y yo Yo Juanpa Soy papá de tres hijas Y no de cuatro No tengo un hijo Así que yo me preocupo Solamente Hola Hola El armonioso Le marcó Para atrás El hijo del estudiante Cuatro Puntos Bueno La última para Miguel ¿Qué tal? Y tres Tres puntos Tres buenos Tres buenos más Dice El trío De Jurados Dos grandes Ausentes También son los hermanos Mallea Fíjate También estuvieron presentes El año pasado Dieron espectáculo Joaquín Mallea Contra Ricardo Stambo Que estaba corriendo ¿No? El año pasado Y su hermano Pues El Nacho El Nacho Mallea Llegó con Felipe González ¿Te acuerdas? El año pasado Se ganaron un clasificatorio El de Melipilla Si mal no recuerdo También las yegos negras Era de San Manuel De la Punta Con Gabriel González Ahí tienes Claudia Otros dos Puntos buenos Felipe González Está corriendo ahora Corre la collera 58 De la Asociación Río Raúl Con los jinetes Vitorio Caballeri Y Diego Soto En buen recuerdo Y Santo Negro Con ocho puntos buenos A la puerta Criadero Palmas De Peña Flor Barros Y Ruiz Se preparan Criadero Agua De los Campos Y Maquina Alaguay Y última collera Del segundo Aníbal Soto en la mano Punto bueno Rápido el tono Pero va en la postura Ahí se Se tiene que defender Un poquito Tiene que defender Cero punto Cero punto Venían con ocho Del primer Animal Más el punto De la salida El buen recuerdo La mano Atrás Ufale No alcanza A ser Atacada Viene la postura Quedó muy grande El vito Así Quedó grande Vitorio El hijo Del mal De amores Mira que Diesto Se llama Buen recuerdo Hijo del mal De amores No les voy a preguntar Por mal de amores Ni a ustedes dos Pero Pero de buenos recuerdos Si les puedo preguntar Algo que comentar De mal de amores Veamos la última Atacada Eso Una lástima Juanpa Tenían ocho puntos Buenos Tu sombra Carrera corrida Mira hasta ahora Faltando tres Coyeras Y con varios puntos Están entrando Las de once Hasta ahora Pero hay tres Coyeras que tienen Nueve, ocho y ocho O sea Están colgando Las de once Esa es la verdad La Claudia no me cree Y suma Y va a decir algo distinto Está puesto Punto bueno Moreno y Cortés Palmas de Peñaflor Canciller y peregrina Segunda Moreno En un toro que no le entra fácil Juan Pablo No Era luego El caballo fue pillando Y Paco lo puso igual Cero punto El negro Cortés Y la tajada de la mano atrás Tampoco logra hacerla No enquinchó Para mi gusto No enquincha Así es Bonito marco de público Para hacer día sábado Un lindo marco de público El novillo no fue enquinchado Cero Es linda la fiesta Que se está desarrollando acá En la monumental de Rancagua Gonzalo Vial Vial Ahí sí Caballo abierto En zona de postura Cero ¿Qué dijo? Caballo abierto En zona de postura De hecho La galería Norte y Sur Absolutamente llenas Sí Lo habíamos comentado Luchito Hace rato Corre La collera 62 De la asociación Cordillera Con los jinetes Nicolás Barros Y Emiliano Ruiz En patrañas Y P1 Marcado con 8 puntos Bueno A la puerta Criadero Agua De los campos Y Maquina La última collera Del segundo Oliva En la collera 62 De Nicolás Barros Y Emiliano Ruiz Patrañas Y Peumo Y Peumo Estrañas Obtuvieron la clasificación Llegando muy bien Juan Pablo Vale Grande Grande Bonita Está la reiteración 4 puntos Le puso 4 Le puso 4 en el primer toque Apuesto por una carrera completa Si Barros le puso 4 para adelante Me la juego Con que Emiliano también Lo va a buscar de la pata Pero no fue No Se raspó Lo mufe Yo te iba a comentar Si les daba el toro Ahí no les entró el toro Roja Cero Otro Los abrieron La zona de postura Cero No es tardo Pero se puede Hace falta trabajar Con cariño Y perseverancia A los mantos calopar Los aperos Carrera Corrida 5 puntos Juegos Corre La cullera 63 De la asociación Santiago Sur Criadero Agua De los Campos Y Maquena Con los jinetes Cristóbal Cortini Gonzalo Arca En timbero Y abundante Con 8 puntos Juegos Última cullera Del segundo Juegos ¿Quiénes son estos jinetes? Luis Marcelo Que están en el apiñadero Nicolás Barro Emiliano Ruiz No Los actuales campeones Exactamente Cristóbal Cortini Gonzalo Arca En timbero Y abundante Santiago Sur Criadero Agua de los Campos Y Maquena Con 8 Entran al Segundo Animal Un punto malo Si tú fueras campeón de Chile Juan Pablo Y tuvieras que estar Como lo fuiste Pero si tuvieras que probar Los caballos Los pruebas en la El viernes Los pruebas en el sábado Los pruebas el domingo En la mañana En la última serie Te la dejo planteada Para ver cómo andan Los campeones de Chile Ahora Y de ahí me la Me la respondes Te parece raspada ¿No? Sí No sé si raspada No enquinchó algo Pero no No he atajado Raspada Sí señor Raspada para Para Cortina Para Barca Perdón Dos puntitos Cero punto No No escucho bien Cero punto ¿Qué me dirías tú Juan Pablo? En el caso Nosotros Cuando fuimos campeones De Chile Corrimos Las Yeguas En su serie En la serie Yegua Por un tema Por un tema de Romanticismo Yo creo Nos fue bien La ganamos Esa serie Muy bonita Así que La ayuntamos Pero no Por nada técnico De verdad ¿Correrías el domingo En la mañana? O es mucho el riesgo No Yo creo que es mucho el riesgo Son muchos toros Y ponle que Corran los cuatro toros Y cuatro en la tarde Son ocho toros En un día Con esto hemos dado término Al segundo animal De esta primera Serie libre De acuerdo al reglamento El tercer animal Lo corren las quince Coyeras de más alto Puntaje Y aquellas que empaten En su última ubicación El tercer animal Se correrá De doce puntos buenos Hacia arriba Y lo corren Las siguientes Dieciséis Coyeras La Coyera cinco Infante y Aravena Trece puntos buenos La número seis Mena y Vidal Catorce puntos buenos La Coyera Trece Criadero Rocío de Luna Quince puntos buenos La número quince Caro y Pavés Trece puntos buenos La Villera dieciocho González y Villela Diecinueve puntos buenos La número veinticinco Allendes y Allendes Quince puntos buenos La veintisiete Abarca y Luca Veche Quince puntos buenos La número treinta y dos Criadero Santa Teresa De Culenco Trece puntos buenos La treinta y cinco Criadero Palmas De Peñaflor Dieciocho puntos buenos Número cuarenta Navarro y Navarro Catorce puntos buenos La Coyera cuarenta y dos Mor y Angulo Quince puntos buenos La número cuarenta y siete Ortega y Ortega Catorce puntos buenos La cincuenta y tres Parra y Medina Doce puntos buenos Número cincuenta y cinco Cardemil y Cardemil Y Cardemil doce puntos buenos La cincuenta y siete Ugaldi Martínez Dieciséis puntos buenos La número sesenta y dos Barros y Ruiz Trece puntos buenos Total dieciséis Dieciséis colleras Señor cabal Señores corredores Vamos haciendo ingreso A la media luna Para dar inicio Al tercer animal De la primera serie Libre B Y se les recuerda A los jinetes Que participarán En la segunda Serie Libre B Del día de mañana La serie se parte Corriendo a las siete De la mañana En punto Además de recordarle Que hoy A las doce de la noche Los relojes Deben atrasarse Una hora Podríamos preguntarle Al secretario Si dormimos Una hora más Una hora menos Se retrasa La hora Dieciséis colleras Pasan entonces Al tercer animal De doce puntos buenos Hacia arriba Vamos a aprovechar Esta pequeña pausita Ya que Escuchamos al secretario Diciéndonos Cuáles eran Las colleras Que pasaban A este tercer animal Para hacer algunos Saluditos Claudita Valenzuela Pide que saludemos A su papá René Valenzuela Alegría Que tanto disfruta Dice El rodeo chileno Ahí está el saludo Saludos Desde Calle Larga Viendo desde el primer día De transmisión Que oí el rodeo Dice Jorge Ortizaga Es el apellido Un saludo Desde De la familia Pulgar Desde los Andes Quinta región Como siempre Disfrutando La excelente transmisión Apoyando al valle De Aconcagua Seba Pulgar Quien nos Escribió Saludos desde Talca también Desde Talca A través de nuestro Instagram Arroba Campo Abierto TV Dice Un gran ausente En este campeonato El criadero Principio Ya lo dijeron Y le hubiera gustado Que llegara el criadero Panguilemo Javier Ormazaba El que nos Daba su opinión También Claudia Dígame Luis Marcelo Dice Saludos desde Coquimbo Muy buena transmisión Nací en Rancagua Y veo el rodeo Por rodeo en vivo Gracias Muchas gracias Claudia Dígame ¿Me das un pase? Pero por supuesto Ahí va Es que me están preguntando Varias personas Ya Sobre por qué Quedaron eliminados Los hermanos Soto Ayer o anteayer Vamos a correr Era Es porque El resabio De una de las yegua Resabio Puede ser muchas cosas En este caso Era porque la yegua Se orinaba Se queda eliminada De la serie Pero tienen la posibilidad De correr La otra Y siempre y cuando Nos repita el resabio Pero ellos decidieron No seguir corriendo Para cuidar a la yegua Ese es el motivo Me han preguntado Mucha gente Así que Ojalá Lo hayan escuchado Muchas gracias Sí, por acá Por este Instagram También ha preguntado Mucha gente Así que Ahí está La cuillera número 5 De la asociación Melipilla Con los clientes Francisco Infante Y Johnny Aravena En Estupendo Y Rescoldo Con 13 puntos Bueno Saludos al tío De Cristian Y la cuillera 5 De la asociación Melipilla Es Francisco Infante Y Johnny Aravena En Estupendo Y Rescoldo 8 y 5 Fueron los parciales Con 13 Están entrando Al tercer animal Johnny a la mano Punto bueno Es muy bueno el toro Quedó un poco grande Y Johnny Tuvo que Defenderla Rafa Cero Ahí está el toro Juan Pablo Cero para adelante Infante Y la atajada La mano atrás Infante Y Pega derecho ¿No? No sé si tan derecho Pero tampoco me gustó En la definida Caballo derecho En la atajada Cero En una mezcla Sí Están con 13 Que lastima el toro Era bueno Bueno Es bueno Bueno, bueno, bueno Ahí sí Tres puntos buenos Nos escribe Enrique Zamora Por la Estado de salud De su hijo Emiliano Ya está Muy bien Salió de la clínica Le hicieron los exámenes Está con Dolores Pero ya está De alta Emiliano Para la tranquilidad De todos los familiares Recordamos a quienes Nos acompañan Desde esa La corrida Cuatro puntos Bueno Lo que pasó Que tuvo una caída Emiliano Y la llevaron a la quinta Los quinete Al tercer animal Mena a la mano Gracias Cuatro puntos Le quedaron Poquitos metros Mira Cuatro puntos buenos Para Mena Su compañero En su potro Lazán Para la mano atrás Va chico Va chico Se le complicó A la entrada De la tajada Y fíjate Y fíjate que se le venía Complicando ya Del segundo animal Te acuerdas Para adelante Que también No le dio La pasada Levantando la cabeza Levantando la nuca Es difícil Cero punto Cero punto Una lástima Porque son potros Que se habían visto Muy parejos Bueno igual Si Francisco Hace esta tajada Pueden echar al No Raspa Cero Se le raspa Al final Fíjate Estaba como casi Hecha la tajada Y al final Caballo no logra Quedar ahí pegado Con el toro Yo creo que casi No remató Remató con los brazuelos Casi Oye Tenían 14 Habían hecho la primera tajada Que lata eso Juan Pablo Hace la primera tajada Como que pinta Para bien la cosa Pero no Carrera corrida Cinco puntos buenos Corre la collera 13 De la asociación Maipo Norte Criadero Rocío de Luna Con los guinetes Francisco Matas Y Claudio López En dicha y bondadoso Con 15 puntos buenos A la puerta Caro y pavés González y Villela Se preparan Allende y Allende A la guayta Criadero Rocío de Luna Es la Collera número 13 De Maipo Norte Francisco Matas Y Claudio López En dicha y bondadoso 11 y 4 Fueron los parciales Con 15 Entran al tercer animal López A la mano En el bondadoso Quizás si está La mano buena De ellos 11 Le pusieron el primero No puede darle la pasada A ese toro López En el bondadoso También el caballo Saludos para don Ricardo López De Panquebo Que nos está escuchando Junto a su señora Silvia Extraordinario persona Muy buen profesional Muy buen herrador Juan Pablo Qué importancia Qué importante es un Que se le rajen los caballos Es básico Y don Rica De abajo para arriba Empiezan las lesiones Así es la cosa Y don Rica Pucha que sabe de eso Estaba pensando Arturo Varios caballos que se han apretado Se han afirmado Se han puesto duro Lo que conversamos En la mañana Puede ser consecuencia Ya de De tanto trajín De tanto atajá Que se empiezan Empiezan a A tener el gatillo Un poquito más celoso La presión Termino de temporada Juan Pablo Se cayó Ya pasaron todos los rodeos Pasaron los clasificatorios Algunos clasificatorios Más exigentes Aprovecho de saludar A la familia Méndez Ávila de San Javier También me ponen Si pueden saludar A don Guillermo Gutiérrez Que se encuentra en su casita Junto a sus nietos Inculcándole el amor Por este deporte Abrazo para todos Hoy día jugaba Colo Colo No sé Estoy medido En el campeonato nacional De rodeos Estoy chavacando Te pregunto Porque tú eres fanático De Colo Colo Perdió Colo Colo Para todos los hinchas Albus ¿Cuánto fue? Y perdió feo 3-0 con New Lens Fíjate Uy, uy Yo me cambio de equipo No, 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 no No es tan fácil la cosa Por último, 4-0 Carreracorrida Cuatro puntos fuera. Corre la collera 15 de la Asociación Curicó. Con los jinetes Sebastián Caro y Roberto Pabez en Afanoso y al tiro con 13 puntos fuera. A la puerta González y Villela. Allende y Allende se prepara Abarque y Luca Beche a la vuelta. Ya tenemos a la collera número 15 de Curicó. Sebastián Caro y Roberto Pabez en Afanoso y al tiro. 8 y 5 fueron los parciales con 13. Entran al tercer animal y queremos saludar a don Sergio Albornoz y María Paz Rojas de Panguipuye y de parte de su hija Antonia de Benjamín, su yerno y por supuesto de su hermano Nuestro Sebo Alguín Cámara de esta transmisión. Dos puntos malos. ¿Qué equipo te gusta a ti Juan Pablo todo esto? Yo soy de Curicó Unido. ¿Sí? ¿Somos de Curicó? Y de la U. Ah, mira. No te llamamos a estar por Curicó porque soy de San Felipe y yo así que estamos en las mismas. Pero fíjate que cuando juega... Pero de la U sí podemos conversar. Fíjate que cuando juega la U con Curicó yo hincho por Curicó. Entonces ahí me pillo que soy más hincha de Curicó. Más hincha de Curicó, está bien. Estamos en segunda, pero vamos. Vamos que se puede. ¿Es nomás a preguntar a mí? Pero espera tiempo. Déjame ver si... Tres claritos. Sí, va a ver si Caro puede marcar. Tres puntos buenos. Tenían un piño en la mano adelante. Le marcan tres. La última. Uf, bien. Roberto es la última. Cuatro lindos. Roberto Pabés. Cuatro puntos buenos. ¿Te gusta Wonders, Claudia? Everton. Ever for Ever. Don Jorge Martínez. Desde Los Mayos. Criadero Esquinas de Pehual de San Vicente. Estamos con un asadito viendo la serie. Cuando fuiste campeón de Chile. La voz oficial, ¿quién era Juan Pablo? Martínez. Don Jorge, ¿no es cierto? Tremendo. Bueno, y a mí me tocó jurar con él. ¿En serio? Los dos años que juré en Rancagua lo juré con él como secretario. Con la collera 18 de la Asociación O'Kiggis. Con los jinetes Felipe González y Juan Pablo Villela en Borracho y Lumazo con 19 puntos buenos. A la puerta Allende y Allende. A Arqui y Luca Veche se preparan. Criadero Santa Teresa de Culencoa. A la guaype. Collera de O'Kiggins es la número 18. Felipe González y Juan Pablo Villela en Borracho y Lumazo. 7 y 12 los parciales. 19 para ser el tercer animal. Villela a la mano. Punto bueno. Juan Pablo en el Lumazo. No venía cómodo. No, es difícil porque se salió enganchado y se fue brillando de a poco. Cuando el caballo tiene que ir a buscar el toro es más difícil a que se le venga encima. Cero punto. Felipe la mano atrás. Luis Marcelo, ¿no? En el Borracho. Se le cae el toro desgraciadamente. Don Víctor Uneus nos manda saludos. Dice saludos al trío. Espero verlos mañana. Felicitaciones. Abrazo, Don Víctor. Cero punto. Estaban con 19. Una más y pueden pasar ya la punta. Upa. Se raspó para mi gusto. Raspada. Cero punto. Sí, señor. Una lástima. Fíjate porque bien computada. Solo suman el punto de la salida. Si la tiene por ahí, señor director, sería fantástico. Ahí está. Mira. La carrera corrida. Lo tiró y siguió hacia adelante. Corre la collera 25 de la asociación Talagante. Con los jinetes, Francisco y Juan Pablo Allende. El elegante y rotolacho con 15 puntos. Bueno. A la puerta, Abarca y Luca Veche. Criadero Santa Teresa de Culencó se prepara. Criadero Palmas de Peña, Flora Novay. Los Allende. de Talagante, elegante y rotolacho. Punto bueno. Me parece que es Juan Pablo el que va a la mano, Luis Marcelo. Juan Pablo. En el Allende, en el rotolacho. Estábamos hablando de los caballos que se ponen, que empiezan ya a agarrar demasiadas ganas. Cero punto. Y se van a la boca. Hemos visto varios de esta serie, Arturo. Así es, es verdad. El elegante, la mano atrás. Upa. Upa. ¿Pasó lo mismo Juan Pablo? Sí, un poquito de un short toro tampoco. Cero punto. Cero punto. El prematuro, pero con 19 podemos tener un corte. Hay muchas colleras todavía, pero hay dos colleras que tienen 19. Tres colleras con 19. Tiene razón. Y una con 20. Mira. El tercer animal no fue tan bravo, no ha sido tan bravo. Mira el caballo. Cero punto. Qué lástima. Atájalo carajo. Atájalo carajo. Mira toda la gente que está afuera de la media luna. Aquí, donde están los restaurantes, donde están los artesanos, donde está la muestra de oficios patrimoniales, donde en verdad está todo sucediendo. para la corrida un punto. Más allá de la media luna. A la de la. 27 de la asociación en el libertador con los guinetes Luis Abarque y Filadelfio Luca Bechen destacado. Iquillay con 15 puntos. Fue. a la puerta criero Santa Teresa de Culenco. Y ahora Palmas de Peñaflor se prepara. Navarro y Navarro al agua. Y adentro de la media luna toda la emoción de esta primera libre B del campeonato nacional en este día sábado con mucho sol en la capital en la capital la capital regional muy bien Abarca y Luca Beche destacado Iquillay 8 y 7 fueron los parciales 15 para el tercero. Punto bueno. Luca Beche a la mano en el Quillay rápido el toro metiéndose por dentro quitándole algo de velocidad pero no alcanza mucho. Vale. ¿Qué tal? Venía bien en la postura con Pablo bien en la postura ahí están los tres que atajaba más difícil la que hace Luca Beche el destacado las riendas de Abarca la mano atrás va Chico muy chiquitito queda Chico pensamos que podía buscarse harto no achicó acortó distancia Chico que es lo es lo que dice el manual pero tenía que haberse agrandado a él le daba la pasada y el toro el toro es largo tenía vamos a relazar en la última ya hizo la primera que era más difícil y ahí está la segunda vale 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 tres puntos buenos para Filadelfio sí señor clarita seis a la mano suman 22 y quedan momentáneamente liderando esta primera serie libre carrera corrida siete puntos corre la collera 32 de las asociaciones Maipo y Valle Santa Cruz criadera Santa Teresa de Kulenco con los jinetes Matías y Alexis Galvez en atorrante y achaque con trece puntos buenos a la puerta criadero Palmas de Peña Flor Navarro y Navarro se preparan Borja Angulo a la vuelta no voy nada si voy no voy coñera número 32 asociaciones Maipo y Valle Santa Cruz del criadero Santa Teresa de Kulenco Matías Mauricio Galvez y Alexis Orlando Galvez en atorrante y achaque ocho y cinco fueron los parciales con trece están entrando al tercer animal Alexis a la mano y debiera ser bueno el palomo en el atorrante y en el achaque ya decíamos que ayer estuvieron metidos a ver si hoy pueden hacer estos jinetes del criadero Santa Teresa de Kulenco va en la postura aunque Sorilla va en la postura Alexis no me parece Juan Pablo el acento Arturo en la O es Kulenco tres puntos buenos ah tres puntos buenos Kulenco perdón yo tenía yo tenía la duda fíjate con la primera tajada Matías sí tres no te gusta para tres te gusta para dos sí sí yo creo que quedó la paleta tres puntos buenos tres puntos buenos para Matías mira veámosla tres no sé la que me queja la duda es la primera Alexi sí hizo la primera y ahora es la segunda extraordinaria cuatro puntos con qué clase con qué garra paró la pata el toro y el jinete muy buena la tajada muy buena la llegada de Alexis han corrido una enormidad estos jinetes de Maipo y Valle Santa Cruz para ellos y ahora pasar a la punta me parece Juan Pablo carrera corrida once puntos buenos corre la collera treinta y cinco de la asociación Santiago Sur criadero Palmas de Peña Flor con los jinetes Alfredo Moreno y Luis Eduardo Cortés en Taimal y Guacita con dieciocho puntos buenos a la puerta Navarro y Navarro Moriangulo se preparan Ortega y Ortega a la guay Santiago Sur criadero Palmas de Peña Flores Alfredo Moreno y Luis Eduardo Cortés en Taimal y Guacita ocho y diez fueron los parciales dieciocho para entrar al tercero Alfredo Alfredo y la primera rápido el toro a Leona su caballo saltó no enquincho sí a mí no me gusta mucho mira caballo derecho cero sí está bien Luis Eduardo va a querer hacerla para atrás para meterse en la pelea derecho en la tajá derecho en la tajá se le cerró de achar la yegua al justo al definir mira iba bien en la postura pero no le sacó las patas ahí se le quedó mira esa medialuna mira la imagen llena la medialuna monumental al de Rancagua Alfredo en el Taimal tiene que hacerla cuatro ahí sí que sí cuatro puntos buenos claritos la reiteración la repetición para llegar a 23 Claudia a ocho más cinco dieciocho más cinco dieciocho mira va a ser si está ahí atentado dieciocho a la corrida cinco puntos buenos corre la cuellera cuarenta de la asociación Curicó con los jinetes Hugo y Alfonso Navarro en oculto y regalón con catorce puntos buenos a la puerta amor y angulo Ortega y Ortega se prepara Barra y Medina a la vuelta saludos para Salamanca y a todos los guasos de San Agustín de parte de Ángelos o Ángelos Santander mientras vemos a Hugo Sebastián Navarro y al chiqui Alfonso Navarro en oculto y regalón siete y siete fueron los parciales con catorce llegan al tercer animal cariñosos el chiqui la mano que pasa Luis Marcelo pero que emoción me deja arriba hasta el chiqui se ríe porque lo tiene que haber escuchado el chiqui era un toro extraordinario Juan Pablo que no es tan rápido mansito mansito el toro para el chiqui me la juego que la va a hacer me la juego que la va a hacer el chiqui va bien en la postura va 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 y ahí está ahí están los tres ahí están los tres los tres para la primera atajada de Alfonso tres puntos buenos vicecampeón de Chile con Juan Pablo Cardemil en el cadejo y el filtrado que bueno el toro mira es extraordinario el toro mansito su disco para atrás búsquelo grande grande escucha no sé si por la barra o no pero me gusta me gusta lo busca lo busca tres nomás 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 Un punto bueno. Caballo derecho en la atacada, cero. El trino de un ángel, que la primavera se vea venir con rabia. Cuatro puntos bueno. Deberé florecer entre pensamiento, suspiros colgando por entre las ramas de un viejo sol. Cuando al escuchar, el trino de un ángel, y la primavera se vea venir con rabia. Carrera corrida, ocho puntos buenos. Corre la collera cincuenta y cinco de la Asociación Agua Negra. Con los jinetes Francisco y Nicolás Cardemil. En tristeza y gitana con doce puntos buenos. A la puerta, Ugalde y Martínez. Barro y Ruiz se prepara, última collera del tercer año. Suave las pueda cantar, que te quede al alma de aquel que yo adoro. Para que algún día me pueda adorar, pedir al rocío se lleve estas notas. Punto bueno. Felices suave las pueda cantar, que te quede al alma de aquel que yo adoro. Para que algún día me pueda adorar. Cuatro puntos bueno. Cuatro puntos acaba de ser la collera. Queremos explicarles, tuvimos un corte de luz en la medialuna. En la medialuna en general. Ya hemos retomado nuestras transmisiones. Han pasado varias colleras en este... Cuatro puntos bueno. Y les vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? De las colleras que han pasado. Quedamos en el Chiqui Navarro, ahí fue el corte de luz. El Nicolá Manó. El Nicolá Última, se le cae el toro. Era buena la carrera que estaban haciendo los hombres de Agua Negra. Ahora sí, Claudia, ¿sabes por qué se cortó la luz? Por la emoción del Chiqui Navarro, que le puso diez en ese toro. Y quedó con veinticuatro. Hay dos colleras con veinticuatro. La de cuarenta y dos de Osorno quedó con veintidós. La cuarenta y siete de San Felipe. La carrera corrida, nueve puntos bueno. Quedó con diecinueve. Corre la collera cincuenta y siete de las asociaciones... La cincuenta y tres de Newble con doce. Y la cincuenta y cinco de los... Con veinte, perdón. Estaba con doce, con veinte, claro. Y Oscar de Mil, de Agua Negra, con veintiuno. A la puerta, Barros y Ruiz. Última collera del tercer año. Eso es la planilla de Arturo. Se lo confirmo de inmediato. No, te pasaste. Te pasaste mal, compañera. Un punto malo. Me copiáis todo el rato, ¿sabes? Por Dios. Bueno, creele más a la planilla del Juanpa, creele. El típico compañero que... No es necesario esa talla. El compañero que no lleva ni cuaderno a clase. ¿Y Juan Pablo? Y los compañeros que se copian y se copian más, somos tú y yo. Están haciendo bullying, Juan Pablo. Yo lo defiendo, compañero. Ugaldi Martínez, en quiruín y armonioso. Tienen dieciséis, Luis Marcelo. Dieciséis. De la mañana que me está haciendo bullying. Y Martínez su paloma, ¿no? Ah, de la mañana que me está haciendo bullying. La Claudia. Martínez no puede en la primera, en el palomo. Dos colleras con veinticuatro. Ya la estaremos repasando. Cero punto. Créanos, amigas y amigos, que estábamos tan nerviosos como usted. Sin luz. Quizá nos corte la luz, es complicado. No venía fácil con Paolo, ¿eh? No. Ajá. Yo creo que la definió, ¿eh? Creo que sí. Son esas atajas que tú dices, ¿qué digo? Bueno, darla. ¿Por qué no la pago? Claro. Infante y de la vera tienen diecisiete. Mena y Vidal tienen diecinueve. Matías y López. Matas y López, digo, tienen diecinueve. Caro y Pavés, lo mismo, diecinueve. González y Villela con veinte. Allendes, los Allendes, quedaron cortos, creo, con dieciséis. Tres puntos. Lucabeche con veintidós, punto Barca. Ya seguimos. Vamos a ver. La última de Martínez. Orilleo el toro. No me gusta. Raspada, cero. Así es, raspada. Punteando hasta ahora, entonces, dos colleras con veinticuatro. Galvez y Galvez, del criadero Santa Andereza de Culencó. Y Navarro y Navarro, de Curicó, padre e hijo, con veinticuatro puntos buenos. De ahí, con veintidós, Moriangulo. Carrera, corrida. Dos puntos buenos. Corre la collera. 62 de la Asociación Cordillera. Los guinetes, Nicolás Barros y Emiliano Ruiz. Empatrañas y Peumo, marcado con trece puntos buenos. Última collera del tercero. Punto bueno. Emiliano a la mano. Los campeones, Emiliano. El toro rápido, inteligente Emiliano. Dos puntos malos. ¿Para qué va a esforzar su manco Juan Pablo? Sí, así es. Están pasando los caballos. Está pensando cien por ciento en la final de mañana en la tarde. Ya se nos acerca la gran finalísima. Tendremos una medialuna monumental. Gonzalo Vial, Vial absolutamente repleta cuando los papeles se me volaron. Allá va, déjame pasar, minero. Allá va y al pasar, al pasar por año. Diez colleras pasan al cuarto animal. Cero punto. Que vamos a ver de cuánto es el corte. Está la Claudia en eso. Escúchenla. Confirmado primero en todo todas las cuentas que sacamos. Así que por ahí vamos bien. Tres, un, dos, bueno. Tres para Emiliano. ¿Estás reconociendo que mis cuentas estaban bien entonces? Con las correcciones que yo te hice, sí. No hay caso. No hay caso, no hay caso, no hay caso. Capataz de Corrales, doce novillos a la manga. Creo que entran con diecinueve, Claudia. Creo. Sobre todo si el capataz dice que, o sea, el secretario dice que le ordena al capataz que son doce colleras. Creo que están empatadas las de diecinueve. Vamos a escuchar y vamos a confirmar lo que estamos señalando. Carrera corrida, dos puntos buenos. Con esto hemos dado término al tercer animal de esta primera serie libre. De acuerdo al reglamento, el cuarto animal lo corren las diez colleras de más alto puntaje y aquellas que empaten en su última ubicación. El cuarto animal se corre de diecinueve puntos buenos hacia arriba y lo corren las siguientes doce colleras. La collera seis, Mena y Vidal, diecinueve puntos buenos. La número trece, criadero Rocío de Luna, diecinueve puntos buenos. La collera quince, Caro y Pavés, diecinueve puntos buenos. La collera dieciocho, González y Villela, veinte puntos buenos. La veintisiete, Abarca y Lucabeche, veintidós puntos buenos. La collera treinta y dos, criadero Santa Teresa de Culenco, veinticuatro puntos buenos. La treinta y cinco, criadero Palmas de Peña Flor, veintitrés puntos buenos. La collera cuarenta, Navarro y Navarro, veinticuatro puntos buenos. La número cuarenta y dos, Mor y Angulo, veintidós puntos buenos. La cuarenta y siete, Ortega y Ortega, diecinueve puntos buenos. La cincuenta y tres, Parra y Medina, veinte puntos buenos. La collera cincuenta y cinco, Cardemil y Cardemil, veintiún puntos buenos. Total doce colleras, señor Cabaraz. Le recordamos una vez más a los jinetes que participarán en la segunda serie Libre B. Y esta se dará inicio mañana a las siete de la mañana en punto. Además de recordarle que el día de hoy, a las doce de la noche, los relojes deben atrasarse una hora. Mira, Claudia, nos están saludando de Curicó, del sector Los Cristales, Sagrada Familia. La familia Yevenes Ramos dice, nos levantamos y nos acostamos junto a ustedes, disfrutando de la gran transmisión. Un abrazo enorme y felicidades por el tremendo equipo que son. Gracias, Panchito. Aguante, Curicunio, Arturo. Curicunio. Gracias, muchas gracias. Qué lindo eso, ¿no? Escuchaba hace tiempo que se levantaban, estaban conmigo. Por la Pugawel, digo yo, cuando trabajé en la radio Pugawel. ¿Cómo? Es que así el matinal a veces, me tocaba reemplazar el prematinal antes de Pablito Aguilera. Ojo, hay un dicho que dice, el que explica si complica. Ten cuidado con eso. Te quiero salvar, no, te quiero tirar un saldo a día. Pero si es verdad, yo siempre pensé, ¿en qué pensaste tú? Nada, nada, nada. Ya, bueno, sigue la idea, profundice la idea. Oye, nada, nada. Hace tiempo que no. Vamos a correr. La gente de lo decía en Radio Pugawel, tan lindos que eran. Oye, quiero saludar a la Jess. Jess, Jess, Jess. Claudito, Clau. Así se llama su Instagram. Fíjate que nos manda varias fotos de Luchito. Luis Marcelo, ponga atención que esto es para usted. Notable el trabajo de él. Hasta ayuda a los corredores cuando tienen sed. Estar parado todo el día al sol. Llevo tres días en Rancagua y los tres días lo he visto hacerlo. Memorable trabajo para informar a los que no pueden asistir. Luchito, con cariño. Oloquinetes, Francisco Mena y Branco Vidal en sacafilo. Y cambió mi suerte con 19 puntos buenos. A la puerta, criadero Rocío de Luna. Caro y Pabé se preparan. González y Villela al agua. Estamos corriendo la primera libre B. En este día sábado en el Campeonato Nacional de Rodeo Chileno. En la media luna monumental de Rancagua. Y comenzamos a correr el cuarto animal con la collera número 6 de Maipo Norte. Francisco Mena y Branco Vidal en sacafilo. Y cambio mi suerte. 10, 4 y 5. Llegan con 19 al cuarto animal. Puntos buenos. Y es Vidal que va a la mano de adelante. Vidal. Tenían 19. Tienen 19 más el punto 20. Vamos a ver si le responde ahora su manco. Ahí están los primeros tres. Y ahí sí que sí. Con carrera completa los dejan en pelea. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Mena y la tajada de la mano atrás. Con sobrada postura en su potro. Francisco va de la paleta. Se va a agrandar lo más probable. Y ahí está. Se va a agrandar y cuatro. Tú dijiste sobrada postura. El pocho ya bien elegante. Salido de atrás. Siempre dominando. Y el toro se presentó. Y el toro bien. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Ya tienen ocho marcados. La responsabilidad de Branco en su alazán para marcar tres más, señor. Y hacer una muy linda carrera. Y los dejan en pelea con treinta. En pelea con treinta puntos buenos. Sexta collera de Maipo Norte. Carrera corrida. 11 puntos buenos. Por la collera trece de la Asociación Maipo Norte. Criadero Rocío de Luna. Con los clientes Francisco Matas y Claudio López En dicha y bondadoso con 19 puntos A la puerta Caro y Pavés González y Villela se preparan Abarca y Luca Veche al agua Es la collera número 13 de Maipo Norte Quien está en el aviñadero, creadero Rocío de Luna Francisco Matas, Claudio Andrés López En dicha y bondadoso 19 puntos buenos para llegar a este cuarto animal Si fuera por estadística, Juan Pablo con 30 La collera de recién de Mena y Vidal tendrían que entrar Si mal no recuerdo, no hay ninguna collera con 30 En este campeonato nacional, en otro sí Que haya quedado fuera En otro han quedado hasta con 32 32, 33 o no me acuerdo de una vez Matas y López, tienen 19 Matas a la mano Francisco en la dicha Tendrá en la dicha de hacer su primera atajada Con la responsabilidad de pasar los 30 Si la hace Ahí está, 3 puntos buenos Tendrá muy bien la yegua Y muy bien el toro Extra los toros de este tercer De este cuarto Y es extraordinario este jinete Ambos, fíjate Han marcado mucho El bondadoso Tienen que llegar a 30, creo yo Lo va a hacer grande Y ahí está, 4 Qué buena la firma de atrás Buena la metida de toro Mira Ahí está, 4 puntos buenos Ya decíamos, quieren llegar a 30 Para ahí meter presión Quizás si Francisco le pone 4 más Y pasa a los 30 Matas y la responsabilidad Matas y la final Matas y 3 más 3 puntos buenos Para llegar a 30 Se nos pone bueno este cuarto animal La emoción del cuarto animal Aquí en la primera Libre B Era Matas y López Quienes estaban corriendo Carrera corrida 11 puntos buenos 11 fueron también Y quedan con 30 Corre la collera 15 De la asociación Curicó Con los chinetes Sebastián Caro Y Roberto Pabé Genáfanoso Y al tiro con 19 puntos buenos A la puerta González y Villela A Arqui Luca Veche Se prepara Criadero Santa Teresa De Culenco A la mano La collera número 15 De Cúrico Sebastián Andrés Caro Roberto Alejandro Pabé Senáfanoso Y al tiro Punto bueno Más los 19 Que traían Roberto a la mano Gracias Luis Marcelo También tienen 19 Y Y eso ya les complica Bastante Les complica ya Definitivamente afuera No sé si matemáticamente Claro Pero claro Porque hay 2 con 30 ya Y hay colleras Que tienen 22 24 23 Que aún no corren Hay 2 con 24 Sí Sí Quizás si los de 24 Con una carrera de 7 Con dos atajadas Pueden ya estar En Rancagua Hay nerviosismo Abajo Luis Marcelo Me gustaría escuchar a alguien Quizás si Quizás si Algo puntual Un Si está nervioso No está nervioso Lo veo que se mueve Alvarado Ya que lo han piropiado tanto En las redes sociales Que has hecho un trabajo notable A ver Claudio Claudio Nervioso ¿no? Sí Obvio Ansioso Ansioso que termine luego Pasa él ¿Qué pasa? Están con 30 marcados Sí, acá estamos con Con Vidal Y también está con 30 Estamos conversando ¿Qué va a pasar? Vale, gracias Mira, 4 lindos Claudio López Del Ceba Caro Tranquilito 4 puntos Claro, está conversando con Vidal Que no converse tanto con Vidal Porque pueden estar En un desempate Juan Pablo Puede ser que sí Se habla de Fair Play Del juego limpio Que se tiene que dar En el rodeo Muy bonito Deportivismo Deportivismo Como dijo Juan Pablo Cardemil Y existe la palabra Existe Los ignorantes fuimos nosotros Y eso que somos periodistas Sí, señor Va que vea Juan Pablo Que lo reconocemos Humildante todo Oye, Mumito Cardemil Me escribe Le están dando la despedida En la casa de Raúl Sala A Diego Valdrich No Bienvenida Que a esta altura Pasan en despedida Y bienvenida ¿En serio? Dijo el picado Saludos, chiquillos Pásenlo bien La collera de Caro y Pavés Quedó con 25 En el apiñadero Tenemos a la collera De O'Higgins Felipe González Y Juan Pablo Villela En Borracho Y Lumazo Ellos llegan al cuarto animal Con 20 puntos buenos Con la obligación quizás De pasar los 30 Si pasan los 30 Bueno Felipe Navarra Tienen más probabilidades todavía En el borracho Carrera completa tienen que hacer Felipe en el borracho Mira Y ahí está la primera Que te decías Juan Pablo Cuatro penos La tiene hecha Piño ¿Qué pasó Juan Pablo? Quedó muy pasado Muy vuelto Nunca se botó el toro Nunca se dio vuelta Siempre quedó paraíto Y quedó peleando Rebotó Como quien dice Claro pero el jinete Hizo todo lo que tenía que hacer Si, si Y era lo que había que hacer Había que hacer una completa Y con una Con una o dos de cuatro Mena y Vidal Tienen 30 puntos buenos Matas y López También tienen 30 Así está la cosa hasta ahora Juan Pablo A la mano atrás En el Dumazo Caro y Pavés Se quedaron con 25 Tres puntos buenos Tres puntos buenos Para el Lumazo Cero punto Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Mira aquí un José Ortiz Nos escribe Que él cree que hay muchos caballos Defendidos en la boca Y los caballos no saben sacar los posteriores Por falta de arreglo Carrera corrida Dos puntos Corre la collera 27 De la asociación El Libertador Con los jinetes Luis Abarca y Filadelfio Luca Veche en destacado Y Quillay con 22 puntos A la puerta Criado Santa Teresa de Culenco Criado Palmas de Piñaflor Se prepara Navarro y Navarro Es la collera 27 De la asociación El Libertador Luis Abarca y Filadelfio Luca Veche en destacado Iquillay 8, 7 y 7 Fueron sus parciales Con 22 Están entrando a este cuarto animal Luis Andrés Abarca la mano Dos atajadas Y los meten en la final Posiblemente Dos atajadas grandes Dos atajadas de 4 Dos atajadas de 4 Claro Y con 3 atajadas Creo que ahí están Max Que tranquilos Bien en la postura Bien Luis Alberto No define Hoy cuántos Cuántos piños Hemos tenido en el primer toque Con Pablo en este cuarto animal Tres parece ¿no? Este es el tercer piño Que grande Fíjate Ahí solo Yo creo que Se negó Así de simple Es una collera Que tenía 22 puntos buenos Y esto le está permitiendo A Mene y Vidal Que tienen 30 Y a Matas y López Que también tienen 30 De tener mayores posibilidades Y con 30 Poder estar ahí Pero aún no está nada dicho Luca Veche Tampoco puede hacerla Para la mano de atrás Y entrando bonito Pero se decidió Al último A ponerlo grande Y ya venía Sin vuelo Sin envión El novillo Se detuvo En la atascada 0 Tenemos unos paparazzi Que nos están sacando fotos Juan Pablo Nos preguntan Si nos llevan Tecito Fíjate A los tatas A los tatas Vamos A puro maní confitado Llevamos como Cuatro paquetes Más respeto Domingo Nos hace llegar Una foto Por Dios Esto sí que es el paparazzi Para no sentir Besares Pero el alma Me responde ¿A dónde va El buen Que no hares Ay sí Ay 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 Solo por ponerme A marte Ah Arrera corrida Carrera corrida 24 puntos A la puerta Criadero Palmas De Peña Flor Navarro y Navarra Se preparan Morñangulo Seguimos Seguimos con la Cullera Número 32 De asociaciones Maipo y Valle Santa Cruz El criadero Santa Teresa De Culenco Matías Mauricio Galvez Alexis Orlando Galvez En atorrante Y achaque 8-5-11 Con 24 Salen al cuarto Con la obligación De pasar los 30 Para tener mejores posibilidades Bueno el toro Que le toca a Matías Han estado en la pelea Lo hemos reiterado Matías Sí, Matías Sí No puede hacerle Y corta Ay 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 No hemos visto ninguna atajada Todavía en el primer toque Juan Pablo El novillo cortó bandera De salida Un punto malo Cortó bandera De salida Sigue instando Con los mismos 24 Alexis En el achaque Alexis Y la atajada La mano atrás Grandi No logra definir No define Mira que lamentable Tenían 24 Atajada No definida 0 Los de 30 Con mayor razón No están aún En la final Pero están muy muy cerquitas Cerquita Matías Y la última A ver Matías Ahí sí Ahí sí Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Celebra El jinete del criadero Santa Teresa De Culencó Pero Quedan Por bajo los 30 Carrera corrida Cuatro puntos Por la carrera 35 De la asociación Santiago Sur Criadero Palmas De Peña Flor Con los jinete Alfredo Moreno Y Luis Eduardo Cortés En Taimán Y Huacita Con 23 puntos Hoy A la puerta Navarro Hoy Navarro Oriangulo Se prepara Ortega Y Ortega Al agua Luis Marcelo Tú nos confirmas Que Galvez Y Galvez Quedaron con 28 Tenían 24 Más 4 Con 28 Sí Gracias Luis Marcelo Un joven Salió de la piñadero Moreno Y Cortés Ellos hicieron 23 Más el punto Bueno de la salida El negro Buena postura Es bueno el toro Se le cae el novillo Chabón No hemos visto Ninguna atajada El primer toque Por A Veo ese motivo Muy bien la llevo Mira Si Palmas De Peña Flor No super los 30 Ahí sí que los de 30 Ya están clasificados Pase lo que pase Porque quedan No Todavía no Todavía no Quedan 5 Vieron por correr Pucha que han sufrido Los que tienen 30 Y el chique con 24 El que pasa Los 31 Sí que está clasificado 0 puntos Alfredo Un poco más orillado Viene con buena postura Viene bien Viene bien Viene bien Y ahí está 4 Ahí están los 4 4 puntos buenos Para el jinete de Palmas Ahí está la reiteración Le levantó la cabeza El time man Pero Definió el último 4 puntos buenos Están los 4 Suban 28 Luis Eduardo Y la última Luis Eduardo Y la final de Arrancago Ahí están Ahí están Era grandecita 3 puntos buenos Y llegan a 31 Llegan a 31 Fíjate No podemos decir Que están en la final Porque quedan 5 culleras por correr Una que tiene 24 Otra 22 19 20 Y 21 Saludos a María Pinto Desde ahí nos escribe Sebastián Reyes ¡Vamos! Muy bueno De corazón ¿Para qué va tan angustia Que tu mamita sufrió por vos? No llores más Mi chiquitín Los que me ayudan La fuerza Y tú no te casas Dormir ¡Vamos! 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 Es la collera número 40 de la Asociación Curicó. Con los jinetes Hugo y Alfonso Navarro en oculto y regalón con 24 puntos. A la puerta Amor y Angulo. Ortega y Ortega se preparan. Parra y Medina. Es la collera número 40 de la Asociación Curicó. Hugo Navarro y Alfonso Chiqui Navarro en oculto y regalón. Siete, siete, diez, veinticuatro para llegar a este cuarto animal de la primera libre B en Rancagua. Hugo Navarro en la mano. Siete para por lo menos empatar y ocho para ganar. Ocho para estar en la final, los Navarro. Qué bueno, ese toro. Uy, qué lástima. Un punto malo. No importa, cuéllalo un poquito más acá. Escucha. Qué lamentable. Es bueno el toro, sí, igual. Se metió Chiqui. Hugo en la primera. Lo afirmó Chiqui. Hugo en la primera. Tiene que hacerla. Cero punto. Cero punto. Está con los mismos 24, Juan Pablo. Está con los mismos 24, con dos atajadas grandes. Estaría asegurando el paso. Arranca a la final. Y aquí el toro tranquilito por ahí no va. El Chiqui por la orilla. Aquí es. Esta es. El Chiqui la va a hacer. El Chiqui tres y grande. El Chiqui la hace. El Chiqui la hace. Me parece. Ahí está la reiteración. Buena la metida de toro. De Hugo. De Alfonso. De Hugo, sí, bien digo. Para que Alfonso, su padre, la pueda hacer. Qué nerviosismo. No, porque si le dan tres, llega a 27. Si le pone tres, empata con los de 30. Si le pone cuatro, se asegura un desempate por lo menos. Quedan cuatro colleras por correr. Hugo. Hugo Sebastián Navarro. A ver, Hugo. La emoción del público. La va a hacer grande. Y ahí está, tres. Ahí está. Ahí está, tres. Bien, compañero. Le dice su padre. Para sumar seis puntos, a mi entender, Luis Marcelo me confirma si llegar a los 30. Sí, le confirmo a Arturo. A ver, la corrida. Seis puntos, bueno. Ahí está, marcados los 36 puntos, bueno. Con los jinetes, Alberto Mori, Luis Alfonso Angulo, Aristócrata y Candelabro con 22 puntos, bueno. A la puerta, Ortega y Ortega. Barra y Medina se reparan. Ardemir y Cardemir a la guayte. Última collera del cuarto. Moreno y Cortés tienen 31. Y tenemos tres colleras con 30 puntos ya. En el apiñadero. Están Mori y Angulo. Collera 42 de Osorno. 7, 8 y 7 para hacer 22. Y llegar a este cuarto animal. Lo que sí está claro entonces, Luis Marcelo, que es Palmas de Peñaflor con 31. Están clasificados ya. Pase lo que pase. Porque quedan cuatro colleras por correr. Y son cinco los premios. Así es que ya están clasificados el Taimal y la Guasita. Palmas de Peñaflor. No sabemos qué lugar, pero al llegar a 31 están ya en la final del día domingo. Otra collera más para Palmas. Punto bueno. Mola la mano. Y salen con el punto bueno. Si llegan a 31, también están clasificados. 30 y empatan. Defiende la primera atajada. Defendió, pero no vale. Defendió, pero no vale, claro. Atajada no, definida a cero. Sí, señor. El candelado, la atajada, la mano atrás. Tienen 22 más el punto de la salida, 23. ¿Se cayó? Y se cae. El novillo cayó, no fue pinchado, cero. También se cae, desgraciadamente, para él. Cero. Y nos pueden marcar. Con 31 clasificados ya, Moreno y Cortés. Tres colleras con 30. Está Mena y Vidal. Matas y López. Y Navarro y Navarro. Pero, Alfredo. Quedan tres colleras para correr. No tengo, falta poquito, yo creo. No sé si ya está listo o no. Pero ya te felicitaste con el negro. No, estamos contentos, pero debe ir a darse. La verdad que está muy cerquita, pero todavía hay que esperar a tener bien claros los números. Bueno, Alfredo, gracias. Arriba quizás lo tiene más claro, por lo que uno está afuera escuchándolo. Así que, don Juanpa tiene que tener un buen número ahí. No es necesario, no es necesario, Luchito, dígale. No es necesario, dice Juanpa. Él sabe que para las matemáticas es para lo que soy bueno. Siempre fue gran alumno en matemáticas a mi compañero. Gracias, gracias, Alfredo. Ahí está, Alfredo Manoano. Oye, la 47 de San Felipe. Jorge Ortega y Rodrigo Ortega en juguetona y agravio. 8-6-5 para llegar con 19 puntos buenos a este cuarto animal. Punto bueno. Tienen que llegar los 30 por lo menos. Jorge la mano. Jorge la primera. Es rápido el toro, fíjate. No. Dos puntos malos. Dos puntos malos y ya quedan sin opción los sanfilipeños. ¿Qué pasó ahí? Se le complicó la yegua. Sí, y ¿sabe lo que pasa con Pablo? Que todos los toros han salido más entregados, no tan rápido. Y estos salieron muy rápidos. Más mansitos. Más mansitos, claro. Queda la serie de mañana, muchachos. Dijeron un punto malo. Parra y Medina tienen 20 y Cardemil, y Cardemil tienen 21. ¿Turo? Están empatando todavía. Luis Marcelo. Hay tres con 30, ¿no es cierto? Sí, señor. Dos puntos malos. Y una con 31. Y el chiquita con 30. Así es. Está preguntando el chiquita. Incluso Galvez y Galvez tiene 28 y todavía tiene algo que decir. Va a depender de lo que digan, lo que pase con Parra y Medina y Cardemil y Cardemil, ¿sí? Escuchemos, escuchemos. Hay tres coñeras con 30, chiquita. ¿Tres con 30? Tres con 30. ¿Y una con 31? Palma con 31. Ah, ya. No, no. ¿Quién no sabe? Pensé que tenía 22 y hizo 8. Sí. Pero al hacer 8 tenía hace 30. Tiene 31 el Palma, ¿no, Arturo? Sí. Es que Palma, según nosotros, tiene 23. ¿Tenía 23? No, entonces ya ahí sí, con 8 va a 31. ¿Y ustedes tienen 30? Sí. 30, pero quedan dos colleras, pues. Quedan dos colleras todavía. Vale, chiqui, gracias. ¿Cómo son las matemáticas de Arturito? No sé cómo son. No, compro cada culo ahora. Ya. Vale, chiqui, gracias. Yo también te quiero. Coyera número 53 de Ñuble. Miguel Parra y Cristian Medina Nochero. Y más mejor, 7, 5, 8 con 20. Salen a este cuarto. Arturito, y punto bueno. Van en la postura, fíjate. Van bien, tienen que hacerla. Vale. Y tres, vale. Defenda. Vale, la atajada hecha, atajada hecha, atajada hecha. Bien hecha. Bien defendida. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tienen que llegar a 30 para empatar. A 31 para asegurar la clasificación. Y tres más. Tres más para la mano de atrás. Lindo, clarito. Tres puntos buenos. Una collera con 31 y tres con 30. Si le pone tres más, tendríamos cuatro colleras con 30. Y a esperar que haga Cardemil. Les entró el toro. Les entró. Y grande, grande, Juan Pablo. Y tres grandes. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Era grande la última, Juan Pablo, mira. Sí, por eso. Tres grandes. Si se daban cuatro, no era ni un pecado. Y llegan a 30. La carrera corrida, 10 puntos buenos. Otra collera más con 30. Cuatro colleras con 30. De la Asociación Agua Negra. Con los jinetes Francisco y Nicolás Cardemil en tristeza y gitana con 21 puntos buenos. Última collera del cuarto, Aníbal. Súper simple, Claudia. Cardemil y Cardemil. Se hacen 10. Llegan a 31 y clasifican. Se hacen 9, llegan a 30. Y tendríamos a 5 colleras buscando la clasificación para 4 cupos. Sería de infarto. Sería de infarto. Cardemil, Francisco y Nicolás. El lobo del toro. Nicolás a la mano. El lobo del toro, lava rosa, Nicolás y la primera. Vale, vale. ¿Cómo venía Juan Pablo? ¿Bien? Yo lo vi bien. Si es así. Tres puntos buenos. Son tres. Vamos, Nico. Vamos, Nico. Nicolás y le atajan la mano atrás. No viene fácil, no viene fácil. Venía a rogar la yegua. No está corriendo bien para atrás. Ah, para acá no. Definida cero. Y ya no puede llegar a los 30 entonces. Sí, ya no puede llegar a los 30. Y los de 30 clasifican entonces. Todas aquellas parejas. Las cuatro parejas que tenían 30 puntos buenos. Las cuatro parejas que tenían 30 puntos buenos clasifican. Que al final. Mena y Vidal con 30. Matas y López con 30. Navarro y Navarro. El Chiqui a la final con 30. Y Parra y Medina con 30. Y se gana la serie. Moreno y Cortés con 31. Siete puntos buenos. Chiqui. Premiado para la final. Va a no creerlo, va a no creerlo. Feliz, feliz, feliz. Muchas gracias. Abraces con su hijo. Ahora que Arturito seguramente tiene que haber dicho el cuarto animal. Así que muchas gracias. No sé, no, feliz, feliz. Muchas gracias. Gracias a Dios, abraza a la familia. A todos, a todos. Muchas gracias. Abraces ahí. Ahí está. Primera. Sí. Sí. El primer lugar lo ocupa la collera 35 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Palmas de Peña Flor. Con los jinetes Alfredo Mareno y Luis Eduardo Cortés en Taimal y Guacita con 31 puntos buenos. Ahí se abre esa chiqui con Hugo. Lágrimas en los ojos del chiqui. Maipo Norte, Francisco Máipo Norte, Francisco Mene y Branco Vidal en saca filo y cambió mi suerte con 30 puntos buenos. Tercer lugar y por orden de planilla la collera 13 de la Asociación Maipo Norte. Criadero Rocío de Luna, los jinetes Francisco Matas y Claudio López en dicha y bondadoso con 30 puntos buenos. Cuarto lugar y por orden de planilla la collera 40 de la Asociación Curicó. Hugo y Alfonso Navarro en oculto y regalón con 30 puntos buenos. Y el quinto lugar y por orden de planilla la collera 53 de Mingán Parra y Cristian Medina. Recibiéndonos. Abrazos. Prendémosle un fuerte y gran aplauso a los campeones de esta serie y vamos al paseo. Hugo, ¿qué te parece estar en la final con tu mamá? No, espectacular, espectacular. Un sueño cumplido de chico que uno quiere estar aquí y más ahora correr una final en familia. Un caballo criado, un caballo que lo hemos corrido desde nuevo nosotros, los dos. Entonces estamos muy, muy contentos. Le quiero dar la gracia a mi familia que está aquí. Están siempre apoyándonos, a mi polola, a todo. Así que todo lo que hay detrás no se ve aquí. Las corridas no más, pero estamos muy, 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 muy contentos. Tantas dificultades hubo. Llegaron a San Carlos y hoy día están en la final de Chile. O sea, es espectacular. Corríamos toda la temporada, los caballos, yo carré al caballo, mi papá corría al potro. Hicimos un cambio al final en San Carlos, nos resultó. Y ahora, ahora corre una final de Chile. De verdad que no me lo, no entiendo lo que está pasando todavía. De verdad. Vale, gracias Hugo. Gracias a ustedes, gracias. Hugo Navarro. Gracias Luis Marcelo. Qué expectaciones, qué dramática la final de la serie, Claudia, Juan Pablo. Porque de verdad había que estar muy concentrado y no equivocarse en las matemáticas. Porque había que jugar mucho. Si le pone tanto, si le pone esto, si hace esto, si hace lo otro. De verdad que era complejo. Cuatro colleras con treinta y una con treinta y uno. Y Cardemil y Cardemil puede dejarla embarrada si llegaban a hacer una carrera de diez. Haciendo la primera. Arturo. Haciendo la primera, claro. Arturo. Sí. Francisco Matas. Francisco. Bienvenido a la final de Chile. Hola Luis Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, feliz. ¿Qué quiere que le diga? Extraordinario. Más o menos difícil la temporada, pero estamos en la final de Chile. Nuevamente, ahí Rocío Luna ha puesto. También premio a nuestro potro en la mañana. Con un amigo, con Emiliano, el colero. Así que todo muy bien. Muy, muy feliz. ¿Qué te parece estar entre las mejores colleras de Chile? No, es muy bonito. Es gratificante. La verdad, el domingo en la tarde, todo parte de cero. Todos tienen posibilidades, pero nosotros estamos presentes y estamos muy, muy felices. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Francisco Matas. Y fíjate que Arturo es emocionante, pero no con tanto puntaje. Pero fue una serie con mucha expectación, muy entretenida. Y eso hizo que, oye, el marco público impresionante va a ser día sábado. Luchito. Sí, Pancho Mena. Pancho, ¿qué te parece? Oye, feliz. Imagínense, ayer estuve a una puerta de premiar y por errores que uno comete. Aquí no se pueden cometer errores y quedamos afuera. Así que ahora se dio... Bueno. Feliz, pues. ¿Qué ha temblado, Pablo? O sea, perdón, Francisco. ¿Emocionado? No, sí, porque anoche, como le digo, teníamos para el premiado más fácil que esta, a lo mejor fácil, entre comillas. O sea, menos atajada, digamos. Y, puta, no sé qué me pasa anoche y no la pude hacer para atrás y perdí un punto. Luchito, pero dígale que el rodeo tiene... Estar en la pelea, un postro muy bueno, siempre me alcanza a repetir mi postro, extraordinario. Mi compañero igual, puta, pudo hacer sus atajadas que no las podía hacer para la mano. Así que feliz, feliz. Este triunfo para todas las familias que está siempre con uno. Pero el rodeo tiene eso. Tiene revancha. Tiene revancha. Revancha, y ahora lo toco a nosotros. Así que muy feliz. ¿Y qué le pasó para atrás ayer, Luis Marcelo? ¿Qué le pasó para atrás, Francisco? Me perdí el toro, se me fue para el lado del... Se morilló. Y de ahí lo fui a esperarlo. Cuando me fui a armar, ya no me quedaba atajada. Y estos son segundos, ¿no? Entonces, por eso le digo, son errores que uno comete que no tiene que volver a pasar. No puede dar ventaja cada uno. Vale, Pancho, gracias. Listo, gracias a usted. Pancho Mena. Claro, Mena le quedó dando vueltas. ¿Te acuerdas de esa atajada del cuarto animal? Que fue muy rara, muy rara. Sí, claro. Y tú decías, ¿se perdió o no más? Lo habíamos comentado, sí. Lo habíamos comentado. Muy buenos esos pochos. Gracias. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos años, amigos. Gracias. Todo nos vemos en la próxima. Gracias. Los chunchules de Juan Pablo que manda Marcelo Guerra, mira. No, si mandan fotos. Ayer dijimos una vez que nos habían llegado alguna foto de unas piscolas y ahí se fundieron y empezaron a mandar fotos de piscolas, vino, cerveza, asado. Pero Marcelo, hay una. Y nosotros comiendo maní. Pero hay una sola tira de chunchules, muy poco lo que hay. No vayamos nada, chiquillos. No vayamos nada. Es muy poco lo que hay. Luis. Sí, desde 2017 que el Chiqui Navarro no ha llegado a la final. Para tenerlo en cuenta. Siete años han pasado. Siete años no es nada para este gigante del rodeo. Nos alegramos mucho por él, Juan Pablo. Porque son caballos criollos y harto que les costó la clasificación en el clasificatorio de repechaje. Y bueno, y el estar aquí con su hijo hemos comentado la experiencia del padre de hijo que tú la conociste de memoria, la viviste en sangre propia. Sí, es otro. Y un jinete para terminar y redondear con Pablo tan querido por la gente. Desgraciadamente se cortó la luz cuando estaba corriendo pero los aplausos de la medialuna. Yo he escuchado aplausos redondos en esta final, en este campeonato nacional. Y es para Loaiza claramente y para el Chiqui. Son de esos aplausos que uno dice el cariño que la gente le tiene a este gigante con tanto carisma, tan simpático, tan agradable, tan decente, tan gente, tan caballero y tan extraordinario para correr como es Alfonso, el Chiqui Navarro. Así es, comparto Arturo. Tuve la suerte de correr con él varios años y me consta que el hombre es muy querido. Y el sabor especial que tiene el ganar con un hijo es inexplicable. Son sentimientos demasiado fuertes. Por eso que aflora la emoción de los que ganan en familia. Don Juan Osvaldo Quesada que nos manda saludos y también nos da un dato. Dos potros hermanos clasificados, el Teimal y el Sacafilo. Claro, el Teimal de Palmas y el Sacafilo de de la Collera de Mena. De la Collera de Mena y Vidal Sacafilo y cambió mi suerte. Gracias por los datos siempre. Quiero hacer este saludo de Cristóbal Briseño de Tahuinco, Salamanca. Dice, excelente transmisión y comentarios de ustedes cuatro visibles. Porque claro, ustedes nos escuchan a nosotros cuatro, ¿cierto? Pero hay todo un equipo técnico atrás trabajando. Claudia. Dígame, Luis Marcel. Cristian, ¿qué te parece? Miguel, Miguel, ¿qué te parece? Inimaginado. Ayer estuvimos en la quemada de los potros, quedamos cuarto. Como que uno se quema por errores que comete y piensa que no se le va a dar de nuevo la oportunidad de llegar al cuarto toro y estar en esta instancia de nuevo. Por eso le digo impensado correr la otra serie hoy día y que se nos haya dado de nuevo y que los caballitos hayan respondido. Dice que, muy, muy feliz para mí y mi compañero en la primera final. Así que, más que feliz, contento. Todas las emociones yo creo que uno puede tener porque uno vive de esto y esto es lo que uno lo hace salir para arriba porque si no, queda ahí, nos metió. Miguel, pero imagínate, lo buscaron en San Carlos, fue emocionante allá en San Carlos y hoy día están metidos entre las mejores colleras de Chile. Puta, así como lo dice usted, suena bonito, suena bonito, uno no, la verdad, no lo toma tan así, uno lo toma más que cosas que da el deporte y que de repente se presentan y usted como lo dice, puta, suena muy bonito. Así que, qué más le puedo decir. ¿A quién se lo dedica? Mire, puta, aquí anda toda mi familia, mi señora, mi hijo, mi hijo anda bailando cueca, anda concursando en el concurso cueca, así que todos andamos acá y en especial a mi viejito que está de arriba y siempre me está cuidando y me ayuda. Vale, gracias, Miguel. Muchas gracias a usted. Miguel Parra. Vamos con Cristian, Cristian Medina, Cristian, ¿tu primera final de Chile? Primera final de Chile, gracias. ¿Qué te parece? Puta, maravilloso, una serie muy competitiva, de las mejores del Nacional que van, extraordinarias, cuatro lugares con 30, no, maravilloso. Pero tenían, tenían ahí algo en el corazón, en San Carlos, estuvieron, estuvieron ahí, lucharon, pelearon, clasificaron y hoy están entre las mejores colleras de Chile. Puta, gracias a Dios, los potos se lo merecían, creo que nosotros tuvimos una muy buena temporada, lamentablemente, se nos emocionaron los caballos, hubieron mucho drama y esta collera, puta, sacó la cara por el corral y aquí estamos, vamos a disfrutar una final de Chile que es impensado para nosotros. En Melipilla tuvieron mala pata, sí. Sí, mala suerte, de puta, ahí se me quebró mi caballo, lamentablemente ayer lo tuvieron que dormir, así que, puta, ha sido un fin de semana en ese sentido, fome, pero aquí estamos, esto me está levantando, así que, feliz. Cristian Medina, quien había sufrido la pérdida de uno de los caballos y ahora ya están en la final de Chile. Qué manera, qué manera de, de pasar ese trago amargo con Pablo, para los que somos amantes de los caballos, de los animales, no hay nada más terrible que aquello, lo que él señala pues. Y qué manera de poder pasar este trago tan amargo con una clasificación a una final de un nacional. Estábamos comentando las declaraciones de Pancho Mena porque se lamentaba porque perdió una tajada ayer. Eso es lo bueno que tiene el rodeo, tiene revanchas permanentes. Cuando uno pierde o anda mal, uno se halla el más malo de la tierra y no es tan así, pero tampoco es el mejor cuando gana. Hay que tener un poquito de estabilidad porque el rodeo da muchas revanchas. Juan Pablo. Luchito, ¿quiere sacarlos posteriores, Kiko? No, el negro corté, el negro. Me gusta la inspiración. Una cullera más en Rancagua en la final de Chile. Bueno, muy contento, oiga, la verdad que sí. Una serie muy competitiva, muy pareja. Bonita en la ganado, más por el criadero, por los caballos porque la verdad que tienes que tener harto corazón para aguantar los cuatro toros. Así que, la verdad que por los caballos muy contento. Vale, Nelo. Que le vaya bien mañana. Muchas gracias, ¿no? Un amor. Chao. Gracias. Gracias. Luis Eduardo Cortés. Brindémosle otro fuerte y cariñoso aplauso a estas culleras que obtienen el paso a la gran final de este sextuajésimo quinto campeonato nacional de rodeo. Sí, terminamos acá abajo Arturo Claudia. Ahora sí está Esteban Canterón con nosotros. Ah, ¿no se fue esta vez? No, no, está acá. Muy bien, ¿y va a cumplir lo prometido? Veamos, ¿qué pasa? A ver. A ver. Vamos a ver los posteriores. Luchito, demuestre todo el trabajo de todo el mes. Por favor, por primera vez en Rancagua. Con todo. ¿En la arena? Ya, pero que se vayan los jinetes, sí. Sí, sí, que se vayan, ahí se va. El capataz. El capataz. Es que me vino a la pantalla y me da susto, me da susto. Oye, Juan Pablo, ¿y si para la otra serie lo hacemos con bota y espuela? No, se cae, se cae. Literalmente se cae. No, 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 no me va a caer. No, en serio, pero depende. Si la hacemos con bota y espuela para la otra. Para la mano de adelante, a ver, demuestre su actitud. Pregúntale, pregúntale que le enseñó a bailar árabe Arturo Manzú. Con esa cintura. Oye. Ah, no, no necesariamente eso. No necesariamente eso. ¿Y a para dónde? ¿A para atrás o para adelante? No, no, vamos para atrás, vamos para atrás. ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? Mira, 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 para adelante. Para adelante. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, increíble. Se cruza, se cruza. Miren, miren, Juan Pablo, yo no cacho nada, pero ¿para adelante o para atrás? Para adelante, hombre. pues ir a para atrás. Para atrás, para el otro lado, Luchito. para el otro lado. Como cuando, mira, mira, para que entienda, para atrás, para la izquierda. Mira, como cuando mira el capataz, mira como lo dice el capataz. Para atrás para la izquierda, Luchito. ¿Para atrás para la izquierda? Para atrás para la izquierda. Para afuera, Luchito. Vamos para el otro lado, para el otro lado. Ahí está, ahí está, ahí está, vamos para el otro lado, vamos para el otro lado. ahí está, Está sacando mal las patas. Está chabajado. Se escuchan, se escuchan, se escuchan. Míralo. Mira, ¿cómo dice la medialuna? Que lo ven las pantallas gigantes. Y ahí está. Yeah, Otra vez, otra más, otra más. Le quedó gustando, le quedó gustando. otra más. Oye, muestren al público como la vienta. Oye, pero si son tres atajadas, una para adelante, para atrás y para adelante. Falta última para adelante. Ahora se nos cae. Ya vamos para adelante, entonces. Para adelante, Ya vamos para adelante. para adelante, para el otro lado. Ya ahí vamos. Pero si va a pasar. Oye, escucha, escucha, escucha. Toda la media era un regrindando. Oye, pero hay para atrás de nuevo. Ah, voy para atrás, voy para adelante. Para adelante, para adelante. Ejo. Está bueno, está bueno, no demuestra tanto. Está bueno, está bueno, está bueno. Toda la media era un regrindando. Y con esto cerramos, vamos, Claudita, cerramos. Gracias. Queda muchas noches. ¿Sabéis con Pablo? ¿Sabéis de lo que me quiero? ¿Sabéis de lo que me quiero? Tranquilo, que Luchito no nos va a quitar la pega. Porque no sabéis de lo que ir para el trago, para adelante. Así que, tranquilo, tranquilo. No, no, si, yo sabía. No, se enredó, se enredó. Es parte del show. Se entiende. Es parte del show. Espere, 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 A ver, a ver. Está con el público, Luchito. Está conversando con el público, Luchito. Con la gente que lo alentaba. Muchas gracias. Con los posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo están invitando a un asado, no me digas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De quién, pues? Del limaní. Sí, 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 claro. Sí. Ah, don... No se le escucha, Luchito. Don Sergio, no. Don Rafael Caniguante. Ah, don Rafa Caniguante. Sí, está aquí también. También, también nos da la felicitación. Cariñoso, saludos para don Rafita Caniguante. Saludos a Arturo Manzul, para don Rafa, para todos, en realidad. Gracias. Así que una clínica de Montuguayá, así que Navarro, voy a darnos las gracias, tanto de la clínica, como de la clínica. buenísimo. Así que, bueno, estamos muy felices hoy día. Bueno, felices. La gente del limaní. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién está el tractor? Se me fue este calderón. No, 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 qué? Hoy viene el tractor, cuidado. Paso, 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 paso. ¿Qué pasa el barajo? Casi por lo ve el tractor. Ya, ya, ahora lo he salido. Perdón, lo he sido me embarrado, no ha sido hecha cosa. Le cerraron la medialuna, no puede salir. El portero no me queda, no me queda, ahora. Ahí sí, ahí sí. Ahí está Teban, ahí lo está tomando Teban. Oye, Juan Pablo Tenemos Vamos Vamos, vamos Bueno, yo cierro Una serie Emocionante No con mucho puntaje Pero muy bonita Porque tuvo muy pareja Muchas colleras con puntos Y hasta el final Hasta el final Tuvimos ahí apretados El final Tuvo, digamos Chiqui, muy querido La gente estaba muy contenta Mucho público Y el cierre de Luchito Maravilloso que nos causó tanta risa Oye, la Claudia no puede hablar todavía Pero fíjate, Juan Pablo Que no pasamos los 30 puntos O sea, con 30 puntos Se clasifica Algo hay Tuve que decir caballado a lo mejor Caballo más apretado Ganado también Sería bueno empezar a reportear aquello Pero fue emocionante Tú lo decías No con muchos puntos 30 puntos Es un alto puntaje Pero estamos hablando de Arrancagua Por supuesto Y en cuatro toros También hablamos que En campeonatos anteriores Con 32, 33 Se da agua afuera Y una mención El cariño para todos Y las felicitaciones para todos Pero me quiero quedar También con lo que tú dices Para Alfonso Navarro Más allá de todo el cariño que le tenemos Más allá de las bromas Más allá de la buena onda Es un poco lo que decía yo De Juan Carlos Loaiza El cariño que la gente Le tiene A estos íconos del rodeo Tú hablabas del deportivismo Una palabra que Está tan bien utilizada Juan Pablo Que la aprendieron ustedes Que la aprendimos Con la ignorancia Junto al menos la mía No sé la tuya Claudia No, no la conocía Pero el deportivismo Que tiene este chiqui Que tiene este Alfonso Que siempre están las buenas Las malas Buen deportistas Buena persona Así que nos alegramos mucho por él Por su hijo también Que haya llegado a la final De mañana Una final que promete mucho Mucho, mucho, mucho Sí, así es Le agradecemos Que nos hayas estado acompañando Por supuesto En esta serie Que tuvo además Un pequeño inconveniente De un corte de luz Y justo cuando estaba el chiqui Afortunadamente Eso se resolvió rápidamente Y pudimos llevar a ustedes Este cuarto Esta final Cierto De la primera Libre B Y tuvimos un buen cierre Y tuvimos un cierre Increíble Perdón No podíamos parar De reírnos Juan Pablo Tenemos pega asegurada Si es que nos conchatan El próximo año Es seguro Yo tengo pega asegurada Con Luchito Para el invierno Me lo mandan Para mi pesadera Para ver si le puedo sacar Algo de trote Y te pido un favor Como maestro Tú explícale ¿Qué es lo que es La tajada de la mano adelante? ¿Y cómo pasáis las patas? Es una cosa básica Te pido Espero que se hayan divertido Tanto como nosotros Vamos a hacer una pequeña pausita Pero volvemos por supuesto Con la segunda libre Son un cuarto para las ocho Más o menos Y queda al menos media hora Para comenzar Vas a dormir una hora más Recuerda El primer animal Que deben ser algo así Como sesenta Y algo de colleras Así que Queda mucho rodeo todavía En este día sábado Vamos a estar juntos Probablemente cuando se atrase La hora La hora de invierno Pero ahora Una pausa Y a regresar Chau Campo Abierto Televisión Es un medio de comunicación Que ha destacado Por apoyar El posicionamiento estratégico De marcas y organizaciones Ligadas al mundo agroindustrial nacional Manteniendo una identidad única Dentro de los canales nacionales Campo Abierto Televisión Tiene como principal objetivo Poder construir vínculos Entre el público E instituciones públicas Y privadas De los diferentes lugares Del país Potenciando el orgullo De ser chileno Campo Abierto Televisión Cuenta con activas redes sociales Sitio web Con señal online permanente Y diferentes canales Que mantienen un vínculo Más cercano con el público Llegando a contar Con más de 10.000 seguidores En Instagram Campo Abierto Televisión Es el canal rural de Chile Efecto. Tiene como principal Condición. Tiene como principal Con más de 10.000 النug� Tiene como principal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada mañana cuenta donde contar con un equipo de trabajo es importante y que ni la distancia o el clima será un factor que nos detendrá para llegar a disfrutar de aquello que nos une, nos identifica y apasiona. Somos Italcal. Somos más de 20 años en el campo chileno. Marca la diferencia. Repara campeones por medio de la nutrición con suplementos revolta. Suplementos funcionales para la salud y bienestar de su caballo. Conozca nuestros productos y sus aplicaciones. www.revolta.com 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 Ravdo Pinto Leaving, mi opinión como exquisitor, Seu costumbre xvi Pinto I��서 Em STEcar ¡Suscríbete! Tu mejor amigo lo da todo por ti, por eso merece el mejor alimento. Forastero es la mejor opción para mantenerlo fuerte, sano y lleno de energía. Dale a tu compañero fiel, Forastero, el alimento pal perro chileno. En Alimentos y Farmacias Tudillo, nos preocupamos por la salud, rendimiento y bienestar de su caballo. Alimentos, aperos, forraje y farmacia. Cuide la salud y alimentación de su caballo. Visite nuestro renovado mall Equino, con nuevas instalaciones y una amplia variedad de productos en Avenida Club Hípico 1180 y 1190 Santiago. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com. Vitra, al servicio de la agricultura. Hola, soy Juan Eduardo Navarro, ingeniero agrónomo y con el equipo de Surrealista nos dedicamos al corretaje de campo, desarrollo inmobiliario y arquitectura. Con oficinas en Santiago y Puerto Vara, vemos propiedades desde la quinta hasta la onceava región. Somos una empresa chilena, fundada en el año 2012 y queremos entregarte el mejor servicio, personalizado, profesional, humano y directo. Para más información, entra a www.surrealista.cl o escríbenos a contacto.surrealista.cl Nos vemos pronto. Desde San Pedro de Atacama hasta Punta Arenas y a lo largo y ancho del país, se encuentran instaladas las medialunas y productos afines que Maderera del Este ha desarrollado desde hace dos décadas bajo el concepto Ármelo Usted Mismo. Como complemento al manejo animal, diseñamos corrales de amansa y manejo racional, corrales para potros, mangas, tribunas, casetas para jurados y cantoras y mucho más. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Campo Abierto Televisión es un medio de comunicación que ha destacado por apoyar el posicionamiento estratégico de marcas y organizaciones ligadas al mundo agroindustrial nacional. Manteniendo una identidad única dentro de los canales nacionales, Campo Abierto Televisión tiene como principal objetivo poder construir vínculos entre el público e instituciones públicas y privadas de los diferentes lugares del país, potenciando el orgullo de ser chileno. Campo Abierto Televisión cuenta con activas redes sociales, sitio web con señal online permanente y diferentes canales que mantienen un vínculo más cercano con el público, llegando a contar con más de 10.000 seguidores en Instagram. Campo Abierto Televisión es el canal de Chile. Campo Abierto Televisión es el canal de Chile. Hernández, Tartanza y Aburrido. Diez, Núñez y Bravo, Vigiloso y Chaparrito. Once, Bravo y Bravo, Ajoelino y Chichiro. Doce, Roble y Yoqueda, Mundano y Combinado. Trece, Criero Anaí del Valle, Chimango y Raspado. Catorce, Criero Santa Camila, Estilo y Corcovado. Quince, Criero Santa Eliana, Ruidoso y Curioso. Dieciséis, Martínez y Miguel, Doctor. Creemos en el esfuerzo del día a día, donde cada mañana cuenta, donde contar con un equipo de trabajo es importante, y que ni la distancia o el clima será un factor que nos detendrá para llegar a disfrutar de aquello que nos une, nos identifica y apasiona. Somos Italkal. Somos más de 20 años en el campo chileno. Marca la diferencia. Repara campeones por medio de la nutrición con suplementos revolta. Suplementos funcionales para la salud y bienestar de su caballo. Conozca nuestros productos y sus aplicaciones. www.revolta.com pacificadores.com Obtenteniñe, confهم. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorre un 50% en transporte, ya que no existe merma en bodega y comedero. Deje atrás los fardos, deje atrás las pérdidas. Encuentrenos en Dicenso, Farmacia Veterinaria Liray, Cals, Alimento Asturillo, Coagra, Cals Casablanca, Cooprinsem, Covepa, Aliagro, Libral. www.forrajero.com Tu mejor amigo lo da todo por ti. Por eso merece el mejor alimento. Forastero es la mejor opción para mantenerlo fuerte, sano y lleno de energía. Dale a tu compañero fiel. Forastero, el alimento para el perro chileno. En Alimentos y Farmacias Tudillo, nos preocupamos por la salud, rendimiento y bienestar de su caballo. Alimentos, aperos, forraje y farmacia. Cuide la salud y alimentación de su caballo. Visite nuestro renovado mall Equino, con nuevas instalaciones y una amplia variedad de productos en Avenida Club Ípico 1180 y 1190, Santiago. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Hola, soy Juan Eduardo Navarro, ingeniero agrónomo y con el equipo de Surrealista nos dedicamos al corretaje de campo, desarrollo inmobiliario y arquitectura. Con oficinas en Santiago y Puerto Vara, vemos propiedades desde la quinta hasta la onceava región. Somos una empresa chilena fundada en el año 2012 y queremos entregarte el mejor servicio, personalizado, profesional, humano y directo. Para más información entra a www.surrealista.cl o escríbenos a contacto arroba surrealista.cl. Nos vemos pronto. Desde San Pedro de Atacama hasta Punta Arenas y a lo largo y ancho del país, se encuentran instaladas las medialunas y productos afines que Maderera del Este ha desarrollado desde hace dos décadas bajo el concepto Ármelo Usted Mismo. Como complemento al manejo animal, diseñamos corrales de amansa y manejo racional, corrales para potros, mangas, tribunas, casetas para jurados y cantoras y mucho más. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!